¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Las 10 y 41, Otura, Alendín, ¡qué fuerza tienen! La mejor energía compartiendo el mejor programa, desde luego para mí, en esta tu casa, en el plató de Andalucía. Hoy hay 365 puestos de trabajo en Ciena Arreglo. Los ofrece Toys Aras, ¿eh? Los ofrece Toys Aras. Atentos, ¿eh? Luego me van a decir enseguida los destinos, me van a decir enseguida los contratos, los salarios. Campaña de Navidad, 360 puestos de trabajo en Toys Aras. No sé si te lo he dicho, porque ya estoy con la cabeza perdida desde el minuto uno. Bienvenida, bienvenido, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña el mejor grupo de expertos que yo conozco. Son galácticos, están aquí por su criterio, para compartirlo contigo y por su generosidad. Por eso está aquí, por ejemplo, Raúl Pascual, odontólogo. ¡Buenos días! ¡Gracias! Enorme por fuera, gigante por dentro, experto en daño corporal, Germán Navas. ¡Buenos días! Mucho más que una abogada es Celia Rueda. ¡Gracias! Si tienes cualquier duda médica, consúltale al mejor doctor. Gerardo Pérez se llama. ¡Buenos días! La moral arriba. Es imposible estar bajo con ella. Es Esther Gris, psicóloga. ¡Gracias! Nuestra gran fisioterapeuta es Julia Solo de Zaldívar. ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí! Cuántas cosas maravillosas, ¿no? Durante estos dos meses he podido descubrir cuántas realidades duras que han tenido arreglo, que han tenido solución, gracias a la solidaridad de tantísimas personas de buen corazón. Pero quizá una de las ayudas más tangibles, más reconocibles, es ver que una familia se le ha caído el techo encima. Y ver cómo ha evolucionado su casa en estos meses. Es la historia de Benita y de Santiago. De repente, llegan a su casa y se encuentran que el techo se les ha venido encima, afortunadamente sin causar víctimas. Pero los daños materiales resultaban desastrosos para una familia en paro. Oye, todo se suma a veces, ¿eh? Todo se junta. La enfermedad también. En el caso de Benita, quiero que sepas que había superado un tumor de ovarios. Y, bueno, estaba muy preocupada porque precisamente en los días del derrumbe tenía un bulto en el pecho y tenía que reconocerse de esa mala expectativa, y sobre todo con el precedente, ¿no? Sin embargo, está bien. Está bien. El problema vino después, cuando se encontró la realidad de su casa. Comen de Cáritas y, bueno, no tienen trabajo. Ya te puedes suponer, la situación en casa es dramática. Con 250 euros, por debajo de ese umbral que dice el informe de Cáritas, precisamente, de que en España hay 3 millones de ciudadanos que viven con 300 euros. En este caso no llega ni a ese tope, ¿no? 250. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? Estaban desesperados y buscaron ayuda en ti. En ti. Así nos lo pidieron. Así te lo contaron el pasado 13 de septiembre en Tiene Arreglo. Cuando salí a la calle yo vi que se había caído un trozo de la pared. Y entonces le dije a mi marido, digo, niño, digo, este trozo de pared que se ha caído, dice, ya no nos da tiempo a recogerlo porque nos tenemos que ir en el autobús. Y a las 12 menos cuarto me llama mi sobrino otra vez. Dice, tita, te tengo que dar una mala noticia. Digo, ¿qué mala noticia, padre, que ha pasado? Dice que el tejado se ha pegado un crujío, se ha caído entero. Santiago, la reforma de la casa me parece que es costosa. ¿Te han dicho más o menos cuánto podría alcanzar? Sí, me lo estuvo diciendo el arquitecto el otro día. Y sobre unos ocho o nueve mil euros, los mismos que yo no tengo para poder albarcar ese tejado. Ojalá, ¿no? No tuviera que pedir. Para comernos nos falta porque yo soy muy habilidosa, pero tenemos necesidades de otras cosas. Cuéntamelas. No tenemos armarios, no tenemos las camas han destruido y hay muchas cosas, muchas necesidades de cosas. ¿Cómo puedes ayudar a Benita, a Santiago y a Nieves? Pues con 500 euros. ¡Muchas gracias! Yo quiero echarle una mano, yo soy escallorita y lo que es la escallora de la casa que vaya a poner, se la pongo, me ofrezco para ponérsela con 100 euros. Muy bien. Como soy pensionista y de eso quiero ayudarla con 100 euros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a tantos. Cuando yo te decía que es una solución tangible porque se ve el resultado y se ve toda la evolución, es porque resulta espectacular ver cómo cambia la casa. Y sobre todo me conmueve ver cómo tanto profesional solidario se involucra en la reconstrucción de ese hogar. Les consiguen un techo. ¿Quieres ver los resultados? Yo sí, yo estoy deseando. Bueno, quédate con nosotros, esta es la solución vista casi en tiempo real por el equipo de Tiene Arreglo. En Córdoba, Jorge Carmona y sus compañeros tres veces han ido para ver cómo ha progresado ese techo. Merece la pena ver el resultado. En este estado quedó el techo de la casa de Antonio y su familia a principios del pasado verano. Una fuerte lluvia torrencial desplomó todo el tejado de la casa. Durante algo más de tres meses la familia de Antonio ha estado viviendo bajo estos plásticos. Pero hoy la vida le devuelve a este hombre una sonrisa en forma de solidaridad. Han sido muchas las manos solidarias que han hecho posible esta imagen que ustedes ahora mismo están viendo. Vuestro techo ya, Santiago, totalmente cubierto. Gracias a Dios, a la solidaridad de la gente y de la ayuda que nos han prestado. Pues gracias a Dios tenemos ya nuestro techo y nos quedan unas cositas. Todavía el escayolista que está, pero vamos, esto ya es lo de la gente, ya no es lo de la gente. José, ¿esto es la manera que necesitaba? Esto es la manera que necesitaba. Gracias, gente. ¿Dónde está esto en una cosa que estoy viendo la cosa de la gente? Ahora mismo. Aquí donde lo ven, el José se ha convertido en nuestro escayolista solidario. Nada más conocer el caso de la familia, no dudó en trasladarse a esta casa para colaborar. José, ¿ahora qué estamos haciendo? Ahora estamos midiendo para ponerle a esta familia el techo de escayola, que le hace mucha falta. Yo me he ofrecido, no puedo ofrecerle dinero ni nada, pero me he ofrecido en mi mano de obra y en colaborar con ellos es lo que pueda ayudarle. José, tu llamada fue la que más nos conmovió a todos en el programa. Pues yo llamé por eso, porque como bien en las circunstancias que estaba esta familia sin un techo, ahora viene el invierno y claro, que menos que por lo menos que tenga un sitio donde cobijarse. Porque si yo me pusiera en el caso de ellos también sería una pena. Espero que con mi ayuda, mi granito de arena, pues mira, cada uno va poniendo lo suyo y así, pues entre todos podemos arreglar a uno más de tanto como nos hace falta en Andalucía. Antonio, ¿qué importantes son las manos en cualquier obra? Hombre, las manos son básicas en una obra así y la voluntad sobre todo, porque hay que llevar a esta familia porque se viene luego el frío y la familia tiene que estar resguardada del frío, de la lluvia y claro. Han sido muchas las manos que había estado colaborando y ayudando en esta obra para hacer posible realidad el gran milagro. Claro, claro, porque aquí no se puede estar así, una familia de hoy en día, en el futuro, no se puede estar así, con el techo así como estaba y claro, había que ayudarlo, había que ayudarlo. Por cierto, qué buen vídeo, ¿no? Qué buen vídeo, todos los detalles son importantes en ese reportaje hecho de corazón. La canción que sonaba al fondo dice Paradise, paraíso, es el paraíso de la solidaridad. La sensación de bienestar que debe suponer, ¿no? Que tú estés desesperado y que de pronto le cuentes tu historia al mundo y personas que te acaban de conocer reaccionen y te den tu hogar, te den el techo. Eso que decimos, yo quiero un techo para mis niños. Eso es lo que se ha conseguido en este caso, pero literalmente, ¿no? Por cierto, que vive en esa casa una chiquilla de 18 años, Nieves. Dormía debajo de la escalera por miedo a que se le viniese encima el tejado de la casa. Otra vez, otra vez. Llegan las lluvias, baja las temperaturas. Imagínate en esa cuenta atrás, ¿no? Qué sufrimiento constante. ¿Qué ha pasado? Ya has visto mucho. Pero yo quiero que tú y yo compartamos la sensación de la que te hablaba. Los sentimientos de los protagonistas. De Benita, de Santiago, de este matrimonio. Al que les ha cambiado la vida, la solidaridad. Tu reacción. Gracias por estar ahí. Con ellos se encuentran en Adamuz, Córdoba, Jorge Carmona. Por cuarta o quinta vez ya, Jorge, y con la mejor sonrisa. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Tú estabas diciendo un paraíso. Es un auténtico paraíso, Adamu. Y fíjate las vistas que tiene Sierra Morena a estas horas de la mañana. Y esta casa, la casa de Santiago y de Benita, se ha convertido ahora en su verdadero paraíso. Porque fíjate, esta es la imagen de la que ya disfruta esta familia. Un tejado totalmente reparado, reconstruido. Gracias a la solidaridad de todos los andaluces y de los espectadores de Tiena Red, lo que han hecho posible. Gracias a su llamada, esta realidad. Una realidad que tiene totalmente emocionada a la familia. Santiago y Benita, pues ahora mismo la vida le ha cambiado de manera radical. Y tú estabas hablando de su hija, de la pequeña, que miraba el techo y decía, ¿qué va a pasar si llegan las lluvias? Las lluvias llegaron durante la reconstrucción del tejado. Tuvieron que achicar de agua parte principal de la vivienda, pero esta agua ya se queda fuera de casa. Benita, buenos días. Buenos días. Tu cara es otra. Sí, claro. Hay que pensar que ya se ha arreglado todo y ya duerme uno tranquilo. Te escucha, Fernando. Benita. Buenos días, Fernando. Buenos días. Me hable mucho de volver a verte. Menudas vistas tenéis, ¿eh? Hombre, esto está precioso. La mejor vista es mirar hacia adentro, hacia adentro, Benita. La mejor vista es mirar hacia adentro y saber todo lo que ha pasado en tu interior durante estas semanas. Pero dime antes de nada, antes de contarme tus sensaciones, ¿cuál es el techo de tu casa? Enséñamelo. ¿Cuál es? Lo tengo desde aquí enfrente, pero yo no sé si puedo enseñarles con la mano donde estás. Hombre, tú puedes hacer lo que tú quieras. Nos vamos un poquito más para atrás. Acompáñame, Benita. Ahí está. Fernando, nos vamos a venir justamente aquí hasta la esquina de esta terraza. Estamos en uno de los laterales de la calle. ¡Ahí lo estoy viendo! El más bonito de todo el mundo. Es que mi hija dice que es el más bonito. Mi hija dice, mamá, es que yo veo todos los tejados y estos son más feos que el nuestro. El nuestro es el más bonito. Fíjate, qué alegría. ¿Qué me iba a decir a mí también que iban a reparar en un tejado y que me iba a decir es el más bonito del mundo? Claro que sí. Mi niña está muy contenta. Cuando lo ve, dice, mamá, si es que es el más bonito de toda la calle, si yo no veo otro más bonito. Qué bonita. ¿Cómo está Nieves? La ha pasado mal. ¿Cómo está Nieves? Nieves bien, pero la ha pasado mal. Ella está más contenta. Ella cuando ve, mamá, que ya tenemos techo, mamá, que ya tenemos tejado, se pone loquita de contenta. Y que va a tener su habitación y que es que también lo está pasando mal la chiquilla porque no encuentra sus cosas, no sabe dónde tiene nada. Y la verdad, pero que ya ella está contenta. Ya está ella deseando tener su habitación ya pintada y arreglada y su puerta puesta y tener un poquito de intimidad que no tenía ya la chiquilla. Ya ahí debajo de la escalera donde todo el mundo pasaba, entraba y salía. Pero bueno, gracias a todo el mundo que me ha ayudado, le doy las gracias de corazón y muchísimas gracias a todo el mundo, a Canal Sur, a ti, a Jorge, a todos. Que no me deje a nadie, que le diga a todos. No nos vamos a dejar a nadie. A nadie nos vamos a dejar. Gracias a tantos, a tantos más, a tantos más. Y a Fermín de Pozo Blanco, que te la voy a olvidar. Perdona, Benita, cuéntame que no te escuchaba, dime. Que Fermín de Pozo Blanco que ha sido el que me ha regalado todas las tejas. Fíjate, fíjate. Todas las tejas. Fermín. Con su camión me las trajo aquí a la puerta de mi casa. Qué bien. Y me dijo, dice, las que necesites, dice, que no te vaya a quedar un pico de tejas de otro color. Dice, te las llevo todas. Que no te quede un pico de tejas de otro color. Uniforme. Claro, es que dice, si te faltan, dice, ya se queda de otra manera, ya no se queda torteja igual. Y me las trajo para que me sobraran 20, mejor que me faltan 20. Que ya que lo hace, lo hacía perfecto. Por cierto, Benita. Lo hacía perfecto. Se juntaban en vuestro caso, yo lo explicaba al principio, ¿no? Muchas circunstancias desgraciadas. La enfermedad, el paro y para colmo. Es que se ha juntado muchas cosas. Eso es, el derrumbe. Oye, cuando acaba el programa, yo te notaba angustiada. Te notaba que te sentías sola en el mundo frente a esa adversidad. Cuando acaba ese programa, ¿qué sientes en ese momento? Cuando escuchas a tanta gente volcada. Que no sabía que tenía tantos amigos. Me enteré en ese momento. Qué bien. Que tenía muchos amigos, gente que no me conocía y gente que me conocía. También me llamó mucha gente que me conocía. De amigas de cuando yo era pequeña. Que habíamos vivido en el mismo sitio. Y habíamos compartido escuelas. Me llamaron. Y luego gente que no me conocía de nada. Sino que vio el caso y le impactó. Y me ayudaron. Es que fijaos el obrón, ¿eh? Estoy viendo las imágenes, Benita, por televisión ahora mismo. Y es espectacular. Y lo espectacular es saber quién hay detrás de los currantes. Que son gente que por su solidaridad regala su hora de trabajo por Benita. Porque ha creído en su historia. Y pensando en esa chiquilla que dormía debajo de la escalera con miedo. Con nieves. ¿Cómo estás tú, Benita? Quiero preguntarte por tu salud. Pues estoy un poquito mejor. Por lo menos moralmente estoy mejor. Eso es fundamental. Es que no es lo mismo llegar a tu casa y que te esté cayendo agua. Que llegar a tu casa y decir que ya tengo dejado. Que aquí no me llueve. Yo me voy a acostar. Claro. Y no levantarte en mitad de la madrugada a chicar agua. Que no hemos tenido que levantar muchas veces. Claro, es que no, Benita, no reparamos los demás, ¿eh? Muchas veces de la importancia de ese techo. Yo desde que estoy en Tiena Arreglo, lo vuelvo a decir, ya reparo en todos los detalles que en mi vida pasaban inadvertidos. Incluso ese techo. Anoche cuando repasaba vuestro caso, yo le decía a mis chiquillos, fíjate la importancia de estar aquí en esta casa, reguardado, hacía un vendaval tremendo anoche en Benalmádena, reguardado del frío, del viento, ¿no? En fin, que hay que dar la importancia a lo que tenemos. Y no quejarnos tanto, Benita. Sí, hay un poquito que... Claro. Yo estoy muy contenta. Muy contenta. Más no te puede estar. Estoy muy feliz. Cuando digo no quejarnos, lo digo por mí. Lo digo por mí. Y tú tienes todo el derecho y por eso estabas en Tiena Arreglo, porque hacía falta una solución para tu caso. Gracias por confiar en Tiena Arreglo, ¿eh? Gracias, gracias. Se ha solucionado todo estupendamente y le doy gracias a todo el mundo y que sepa todo el mundo que estoy muy feliz. Mira. Que voy a vivir en mi casa muy a gusto. Y yo voy a decir una cosa, Benita. No te puedo dar un beso, pero me das muchas ganas, porque te veo esas miradas felices. Pero te lo tiro yo. Yo te lo tiro. A ti, a ti. Y Jorge te lo da por mí, además. Que se vea, que se vea el beso, que se vea, que se vea, Jorge. Me gusta ver besos a las once de la mañana, sobre todo cuando son el resultado de tanta angustia, de tanto sufrimiento. Y de tanta gente buena que hay. Eso es. Al final, el beso está canalizado por el amor de mucha gente. Que piensa uno que nadie le va a ayudar, que se va a ver todo el invierno sin techo. Y yo me equivoqué. Me han ayudado mucha gente. Muchísimas. Y me siguen ayudando. Día a día. Que no es que han parado. Que hay muchísima gente que me sigue ayudando. Que si te doy un edredón, que si te doy sábana, que si te doy, que si te doy y ven para acá, que te voy a dar. Y toma, y puertas, y cosas, que hay muchísima gente que me sigue ayudando todavía. Porque, Benita, tiene arreglo, dura las 24 horas del día, 365 días en guardia, como la solidaridad. Que nunca descansa. Y por eso tú tienes tantos amigos. Porque lo vales. Porque lo vales, amiga. Muchas gracias. Lo ha dicho. A disfrutar de ese tejado. Un beso a Nieves. Y un beso enorme para ti, Benita. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Jorge Carmona. Beso a la luz. Un beso. Me tengo que hacer un álbum con los rostros de tantas personas que han sido ayudadas. Para tenerlos siempre presentes. Y de tantas personas que han ayudado. Eso me cuesta más trabajo. Porque los que reciben la ayuda, los veo. Los que ofrecen su ayuda, los oigo. Me encantaría además hacerlos visibles. En todo caso, los siento como el protagonista de nuestra siguiente historia. Veréis, Santiago, de 70 años, sufre diabetes. Y a consecuencia de esa enfermedad, se ha quedado ciego. Se ha quedado ciego. Y sé que cada mañana, él dice, yo siento tiene arreglo. Y siento la voz de quienes ayudan. Y siento la voz de los que la reciben. Y siento tu voz también, Fernando. Él tiene la ilusión cada mañana de despertarse. Y de que le ayuden, de que le ayuden a ir desde la cama hasta el salón para ver tiene arreglo. Gracias, Santiago. Hoy me levanté por ti, amigo. Yo sé que para ti levantarse es un infierno. Porque te cortaron ambas piernas. Sí. Santiago no solamente es invidente, sino que tiene las piernas amputadas. Y cada mañana tiene una ilusión. Y es poder acercarse al televisor para sentir como él dice tiene arreglo. Nada más que por esa actitud, por esa voluntad, merece la pena que exista este programa. Porque este programa es para ti, Santiago. Y yo sé, Santiago, que necesitas ayuda. No solamente por tu enfermedad y por tu problema. Fijaos como en este caso uno de sus hijos tiene que llevar a Santiago a través de ese pasillo, de su casa de Granada, hasta la habitación. Ese es su día a día. El día a día de un hombre fuerte, trabajador, un currante, que cuando han llegado los años de la tranquilidad se ha encontrado en esta situación. Postrado en esa cama y con la necesidad imperiosa de recibir ayuda para poder moverse. Lo que sí saco como conclusión positiva es que él sabe que no está solo por su familia y porque existe un programa que se llama Tiene Arreglo, en el que hoy es el protagonista. En su casa apenas hay ingresos, apenas hay. Claro, todas las capas que envuelven al sufridor. La salud y la ruina. Seiscientos euros para seis personas que viven de esa pensión, de la de Santiago. Es el timonel de este barco. Pagan cuatrocientos euros de alquiler. Les van a cortar la luz y él necesita insulina. Y como sabéis, las personas que necesitáis insulina, tiene que estar en el frigorífico. Y si le cortan la luz, Fernando, ¿cómo lo hace este hombre? Ya está bien. ¿Qué más? Santiago apenas se queja. Este sastre, que por cierto, hoy me acompañan paisanos de Granada, de Otura y de Gavia. ¿Conocéis firmas tan populares en Granada como Latino, por ejemplo? Para los que no sois de Granada, o una firma de ropa, de trajes de novio. Pues Santiago ha sido sastre de esa tienda en Granada durante toda su vida. Y él, ni en el más remoto de sus mayores pesimismos, albergaba la idea de poder verse en esta situación. Verse sin ver esa su realidad y encontrarse sin piernas. Yo sigo pensando en el sentimiento de él. Él cada mañana siente, entiende arreglo, que hay muchas personas que reciben ayuda. ¿Quién más la merece que alguien tan vulnerable como nuestros mayores? Hoy el embajador de esa generación de mayores, que está por los más jóvenes, que saca adelante tantas casas y que ha hecho posible que estemos aquí, que yo mismo esté aquí, como nieto hablo ahora, merece nuestra respuesta en forma de ayuda. Y para eso estás tú. Podría ser tu padre, podría ser mi abuelo. Quiero presentarte a una de las hijas de este luchador, de Santiago. Se llama Paqui, que por lo demás es quien los cuida desde hace seis años. En esa casa se encuentra con un referente que tiene arreglo. Jesús Toral. Hay que hacer lo posible, ¿verdad, amigo? Buenos días por conseguir que también haya más calidad de vida. En un hogar que, por cierto, no vamos a ver porque te encuentras en el centro de producción de Canal Sur en Granada para hacer este directo. ¿Por qué no, Tivo? Bueno, hemos tenido problemas con la unidad móvil y hemos tenido que coger todos los bártulos y venirnos inmediatamente aquí para que pudiéramos estar en directo. Porque lo que no podíamos permitir es que ni un solo día más... Claro, porque es urgente, digo, claro. Porque es urgente, pero donde se puede. Exactamente, porque no podíamos permitir que pasara ni un día más sin que estuviéramos con esta familia que lo está pasando realmente mal. Y además, por dar un pequeño homenaje a todos estos mayores, como tú hablabas muy bien antes, que nos están ayudando y que están sosteniendo ahora mismo la sociedad. Gracias a nuestros padres, a nuestros abuelos, muchas familias están sobreviviendo. Pero claro, en el caso de esta familia ya no puede más. Y por eso están aquí. Están Paqui y Santiago con mucha esperanza de conseguir algo hoy. Buenas. Buenos días, Paqui. Mariano de saludarte. Buenos días, paisano. Buenos días. Buenos días, don Fernando. Santiago, me encanta poder compartir la mañana contigo, maestro. Gracias por estar en Tiena Arreglo, amigo. Gracias. Dios lo bendiga. Gracias. A ti siempre. Mira, yo pensaba que con el traslado al centro de producción de Canal Sur en Granada, yo pensaba que no ibas a estar con nosotros por tus problemas para desplazarte. Sin embargo, sin embargo, estás aquí con nosotros y te lo agradezco especialmente. Cuánto coraje tienes, cuánto valor. Santiago está por sus nietos, ¿eh? No te he hablado todavía de Santiago, de 15 años, y de José Antonio, de 13 años. 600 euros en casa, problemas de salud y económicos. Lo voy avanzando ya. Santiago, ¿cómo te encuentras? Mucha hambre. Mucha hambre. Yo, mucha hambre pasando y necesito mucho alimento porque como tengo las piernas cortas y tengo mucha anemia, y tengo una cantidad de azúcar muy mala. La azúcar, después de cortarme las piernas y quedarme ciego, estoy cada día pegado porque sufre mucho con mi nieto, que viene por el chico. No tiene nada que comer. Y me da mucha pena verlo llenar. Fernando, no sé si me estoy tirando a mi hijo. Tranquilo. Porque yo sé que estoy tirando a mi hijo. Tranquilo, amigo. Y usted haría su vida para ello. Yo no puedo darla porque no veo donde estoy. Estoy sufriendo mucho. Tranquilo, Santiago. Tranquilo, amigo. Yo le pido a Dios que me tenga muchos años mismo para ayudar, poder ayudar. Ay, Dios. Porque no tiene otra salida más que la mía. Y no puedo pagar la casa. Santiago, escúchame, Santiago. Escúchame. Yo no quiero que tú te pegues un disgusto esta mañana. Yo quiero que... Ya lo llevo desde ayer. Sabía que iba a venir aquí. Desde ayer estoy esta noche dormiendo toda la noche y el azúcar me ha subido a 120. ¿Cuándo no me ha pasado nunca de 40 o 50? No, al revés, papá. Bueno. Tranquilo. Es que está muy nervioso. Es normal. Está muy nervioso. A ver. Yo lo he destrozado, Fernando. Ya lo sé, amigo. Mira, Santiago, te voy a decir una cosa. Yo esta mañana estoy por ti, abuelo. Muchas gracias. No, y gracias a ti. Gracias a ti por tu vida entregada. Gracias a ti, abuelo, por tu valentía. Gracias a ti por hacer posible que yo esté aquí por tu hogar, por esa casa, por la crianza, por el trabajo, por tantos días cosiendo. Gracias a ti siempre de ese ejemplar y lo que quiero es ayudarte, ayudarte. Eso es lo que queremos. Abuelito, tranquilo. Tranquilo. Voy a hablar con tu niña. Paqui. ¿Quién me? Paqui, Paqui, Paqui. Dígame. Que yo... Hálame de tú, Paqui. Hálame de tú. Yo no quiero que él se lleve un sofocón, ni mucho menos que ya bastante ha padecido. Yo quiero hablar ahora contigo y que Santiago se relaje, porque yo no puedo consentir que... Claro, que él en sus circunstancias y con el sobreesfuerzo que ha hecho de irse hasta Canal Sur para poder hacer el directo, porque en Casa de Imposible él lo pase tan mal. Paqui, cuéntame. Sí, sí. ¿Quién arregló? Pues yo por mis niños. Por mis niños y por la falta de alimento. Ya. Porque ellos no tienen culpa, ellos no han pedido venir al mundo. Y porque a mí me da igual no comer o acostarme sin cenar. Pero ellos están estudiando, están creciendo. Y demasiado angelico, luego son niños muy listos, Fernando. Ya. Son muy listos. Son de sobresalientes. En el instituto el jefe de estudio los tiene rifados a los dos. Y no sé qué decirte más. Yo, pa' mí, lo principal es tener lo básico. Yo, mira, yo no pido comidas caras, yo no pido comidas de lujo. Yo, yo, es lo básico, que si tengo que comer macarrones, que no sean solos, que tenga para echarle carne picada y un poco de tomate. Y, y poco más, y que tengan su fruta, su yogur, su zumo para ir al colegio. Madre mía, cómo está el frigorífico, ¿eh? Está vacío prácticamente. Lo que pasa, sí, que entra un ratón y se ahoga. Ya. Ya. Lo que pasa es que tengo con mi suegra, es la que se encarga de, de comprarme esos zumos. Luego tengo el jefe de estudio de, si se puede decir, del instituto Mariana Pineda, que es donde estudian mis dos hijos. Bueno, pues fue el que se enteró que, que no pagué el mes de alquiler por comprarle el material a los niños. Y el libro que le faltaba, pues es el que la ha fotocopiado, el que la ha dejado una calculadora, ¿cómo se dice? De física y química, una, una calculadora... ¿Calculadora científica? Científica, exactamente eso. Porque es una pena que los niños que sirven para estudiar a Jesús, que no, Fernando, que no estudien. Eso es una indignación y es un dolor tremendo, vamos. Como padre, como ciudadano, hablo... No puede ser, no lo podemos consentir. Claro. Como, como madre, sí. Y, este, soy muy nerviosa porque tengo que cuidar de mi padre. Murió mi madre con 69 años de cáncer de pulmón. Sin fumar en la vida, me hice cargo de mi padre. Mi madre ha sido una mujer poco cariñosa, pero ha sacado delante a nueve hijas. Y no es que tenga un buen recuerdo de decir, mamá, qué cariñosa ha sido conmigo. Porque la primera vez que tuve la menstruación fue a mi padre al que se lo conté. Mi primera relación fue a mi padre también. Yo no he tenido confianza con mi madre. Mi suegra ha sido para mí más que mi madre. Que no digo que sea mala, Fernando, porque mi madre ha sido una mujer que ha sacado delante a nueve hijos. Pero que ha sido muy rara, ha sido más... Ha sido yo que sé, como han estado cuatro hermanos separados, ha sufrido mucho. También se tiró 20 años cuidando de su suegra. Y ahora como yo con mi padre, pues hay años así. A mí esto me pilló con 28 años y ahora tengo 34. Y he perdido, pues, muchas niñas de mi hijo. Paqui, escúchame. Yo pongo en valor la figura de tu madre como mujer, trabajadora, voluntariosa. Que ha sacado delante a nueve hijos. Y tú lo estás destacando. Y eso es juro. Claro, y tú lo sabes ahora, en tu caso con dos, ¿no? Y que además estás cuidando a tu padre. Ahora que es mi madre, claro. Pero tú destacas la figura de tu padre, de Santiago, no solamente como padre, como trabajador también, que ha llevado a tu casa el sustento, sino por su ternura, por la confianza que siempre te dio. Y tú quieres ayudarle ahora. Esto ha sido más cariñoso. Eso es, eso es. Sí, ha sido más cariñoso. Bien, bien. A ver, Paqui. Paqui, un segundito, porque me urge preguntaros lo siguiente. Tu padre necesita que la insulina esté fría, por tanto, en el frigorífico, y os van a cortar la luz. Sí. ¿Sabes la fecha del día que os van a cortar la luz? Pues estoy esperando la segunda carta. Ya me vendrá de aquí a... Yo la tenía que haber pagado la primera carta el 13 de octubre. Ya. Ya mismo, cualquier día de esto. Cualquier día de esto. ¿Y de cuánto es la deuda, Paqui? La luz es de 138. Sí. Y el agua es de 64. Vale. Porque tengo el termoeléctrico y gasto mucha luz por el termoeléctrico. Y los dos meses de casa ya debemos que no nos pudimos pagar tampoco. Papá, en la casa lo da menos. El techo es importante, Fernando, pero para mí la comida es lo principal. Bueno. Yo no pido dinero, Fernando. Yo pido comida. Ya. Comida. Ya. Y si puede ser un trabajo, porque mi marido está cinco años parado, él le da mucha vergüenza por si mis hermanos alguna vez dicen de que... de que yo qué sé, de que estamos comiendo de la pensión, aunque yo solamente no me lo como, Fernando, ahora es cuando tengo a un hermano viviendo. He tenido hasta tres separados conmigo. Y nos desahuciaron hace seis años de un piso, que era un piso de 53 metros cuadrados. Y no pude pagar porque cayó el boom del Uribo ese, empecé a pagar 421 y en año y medio pues me subió 700 y pico euros y comía o pagaba. Y cuando estuvo mi marido, tú que eres granahíno, conocerás el campo de fútbol de los Cármenes. Soy socio, imagínate. Sí, ¿no? Pues al lado hay un parking que hicieron nuevo hace unos años. Correcto. Pues ahí estaba trabajando mi marido por metro y ganaba mucho dinero. Ya. Y cuando lo despidieron, pues con el despido que le dieron, pues con eso nos mudamos cuando lo desahucio. Nos mudamos porque decíamos, nos vamos a gastar el dinero y yo no quiero estar así tenta para arriba y para abajo. Y yo con ese dinero pues cogí y dije, o sea, ahora es la nuestra, ahora hemos cogido 2.000 euros de finiquito, vamos a buscar un alquiler, vamos a buscar agua y luz y eso hicimos. Yo no pido lujo, Fernando, bien lo sabes. Lo sé, lo sé. Paqui. Llegar a final de mes. Tú quieres llegar a final de mes. Tu padre incluso hablaba de la deuda posible de la casa. Que por cierto también es importante. El día 20, Fernando, el día 25 cobré el dinero, yo no te quiero engañar. Y yo debía el mes de septiembre. Y por tal de que no se me acumule, pago el mes de septiembre. O sea, que debo ahora mismo octubre y el mes que va a entrar. ¿Qué son? ¿Cuántos euros? Pues pago 400 de alquiler y pago el mes de septiembre. Ahora mismo, hoy a día 30, debo el mes de octubre. Ya mañana entramos en otro mes. Cuéntame las cuentas completas. Yo lo quiero. No, que yo soy de letras. ¿Cuánto es la deuda entonces? Ahora mismo debo 400 euros del mes de octubre. El mes de septiembre hay que pagar. Vamos a ver. Entonces, Paqui, yo quiero avanzar. 400 euros por una parte y unos 200 euros entre luz y agua. Unos 600 euros es lo que estamos hablando de deuda ahora mismo para quitar la angustia. A Paqui y a su padre. Pero lo que más me urge, el agua y la luz, Fernando. Lo que más me urge, la luz. Eso, y lo que más urge, la luz. Porque, señores, Santiago necesita que la insulina esté en condiciones. Si le corta la luz, no hay frigorífico. Imagínate, para una persona con las piernas amputadas. Este señor está comiendo, y luego me lo va a contar Paqui con más detalle, pan con mantequilla. Eso es lo que come Santiago. Este abuelo que tira de la familia. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Necesita de una alimentación adecuada, que luego nos va a contar nuestro doctor, porque es diabético. Y hay dos chiquillos que son buenos estudiantes, que los estoy viendo con su abuelo, haciendo las tareas en casa, con su madre, que dicen que son modélicos. Y tienen 15 y 13 años. A ver, ¿qué futuro le puedo decir yo a estos niños que hay, si la sociedad no responde? Piden una calculadora científica. No me están pidiendo una Game Boy o como se llamen ahora las maquinitas de los huevos. No. Una calculadora científica. Eso es lo que pide el chiquillo porque quiere progresar en la vida. Estos adolescentes... Fernando, perdona. Dime, dime. Fernando, la calculadora es la que la presta el jefe de estudio. Fíjate. Fíjate. Prestado y con un libro de fotocopias, además. Ese es el panorama. Ese hombre se está portando con nosotros muy bien. Bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh... Y porque tengo a mi suegra que tengo mucha ayuda y mi suegro que está en cama muriéndose. Madre mía. Madre mía. Madre mía. A ver, esto es una ayuda urgente, ¿eh? Es una ayuda urgente. Tenemos a un señor invidente, con las piernas amputadas, diabético, necesita insulina en condiciones y le van a cortar la luz en unos días. Necesita alimentación adecuada. Porque es además el cabeza de la familia. De su pensión, de sus 600 euros, mantiene a seis personas. Bien. Hay dos adolescentes, grandes estudiantes, que a pesar de todo están centrados en sus tareas, que es lo que están pidiendo y les ha prestado un profesor, es una calculadora científica, que no tienen tampoco los alimentos que necesitan. Es una familia víctima de la crisis, como puede ser la tuya, como podría ser la mía. No podemos mirar hacia otro lado, porque Santiago, aunque no te vea, te siente. Él cada mañana pone tiene arreglo para sentir la buena gente que hay en el mundo. Y estoy convencido de que esa buena gente, esa gran familia de este maravilloso programa, está por él. Yo, desde luego, estoy por él. Y de aquí no me voy hasta que consigamos que tenga la ayuda que necesitan alimentos y pagar esa deuda de urgencia, de luz, para que la insulina esté en condiciones y de agua. Y es posible que no pierdas la casa. Por favor. Estamos hablando de cosas básicas. Sé que estamos a finales de mes y que son muchas las necesidades en tu casa. Pero oye, un poquito de aquí, un poquito de allá, siempre la destaco. Y nos llama de vez en cuando. La ayuda de la humildad. Un matrimonio en paro y nos dijo, Fernando, doy 15 euros al mes, 15 euros y 20 paredes zapatos. Esa es la ayuda que a mí me gusta. Los teléfonos son 951-039-114. Una persona enferma, que es cabeza de familia, necesita tu ayuda. Es un trabajador. Es la imagen de los abuelos de hoy en día luchando por sus hijos y por sus nietos. Y pide por ellos. Él quiere estar lo mejor posible por ellos. 951-039-118. No mires hacia otro lado. Yo no lo voy a hacer. Seguimos aquí por vosotros, pero sobre todo por Santiago, por Paqui y por sus nietos. Enseguida, con ellos, en Tiene Arreglo. Gracias. Vamos. 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 Por cierto, Y retomo yo esa noticia, ¿no? Ya me estáis viendo aquí. Lo tenemos todos, ¿no? Bueno, y además nuestro público de Otura, de Allendín, también lo tienen nuestros colaboradores, expertos, todo el equipo, con la Cruz Roja, ¿eh? Ahora más que nunca. Ahora más que nunca es el lema de una institución, 100 años haciendo bien. Mira, seguir más lejos, el año pasado, ayudaron a 145.535 personas, ¿eh? Con necesidades básicas. Esa fue la ayuda solidaria de Cruz Roja. Y claro, en esta crisis económica, toda la recaudación va destinada precisamente a las familias que más lo necesitan. Que tiene mucho que ver con la esencia de Tiene Arreglo, por cierto. La contribución de Cruz Roja es extraordinaria, lo sabéis. Así que, no paséis de largo. Cuando alguien llega para imponeros este símbolo, que es un orgullo llevarlo, hoy es el día. Hoy es el día para estar ahí y responder. Y como siempre digo, también humildemente en Tiene Arreglo, con un poquito de cada uno se consigue mucho, ¿eh? Ayuda básica para miles y miles de familias. Y llega de Cruz Roja. El Día de la Banderita merece el aplauso a todos los trabajadores de Cruz Roja, ¿eh? Por favor. Por favor. Claro. Bien. Continuamos adelante. Como tiene que ser. Hacia atrás ni para coger impulso. Y menos en el caso de hoy. A mí me llega al alma ver a un hombre como Santiago. Aquí lo tenemos a nuestro protagonista en casa. Ambas piernas amputadas por culpa de la diabetes. Se ha quedado ciego. Y esta es su forma de recorrer el piso en brazos de uno de sus hijos. Que ahora están ahí para ayudarle. El gran problema es que en casa viven precisamente con la pensión de Santiago. 600 euros. Y queda para nada, ¿eh? Queda para nada. De hecho, están amenazados de un corte de luz que sería terrible. Porque la insulina que debe ingerir Santiago, bueno, pues es fundamental que esté fría. Y si no, ¿qué ocurre? En fin, ese es el gran problema que tenemos esta mañana con 70 años. Este desastre no se merece esta situación, ¿eh? No, a la hora de administrarse la insulina, pues como tú comprenderás, debe estar en las mejores condiciones para que él siga adelante como quiere. A mí me parece absolutamente trágico, ¿no? Que una persona que toda su vida volcada por los demás, ayudando, sacándolos adelante, se encuentre ahora sin la ayuda necesaria para encontrarse lo mejor posible dentro de sus circunstancias y sacar adelante a sus nietos, por ejemplo. Que son sus dos razones de vida y sus dos grandes dolores. Santiago, 15 años. José Antonio, de 13. Estamos por ellos. Yo me he levantado por esos niños y sobre todo por su abuelo, que ha hecho el sobreesfuerzo de ir hoy hasta Canal Sur, porque en su casa era imposible hacer el directo por razones técnicas. Está con Paqui, con la hija que los cuida. Por favor, ayudad. Lo digo desde ya. Lo digo desde ya. Tenemos el caso completo. Menores, sin alimentos, sin material escolar y un mayor en apuros, a extremos. Es de urgencia este llamamiento. 951-039-114. 951-039-118. ¿Qué mejor puedes hacer hoy? Imagínate cuando acabe este miércoles. Lo digo siempre, pero yo hago esa reflexión. Al final del día soy de los que hacen balance. ¿Qué he hecho hoy? ¿Qué ha pasado hoy en mi vida? Pues con un poquito hemos ayudado a Santiago y a su familia a que tengan más calidad de vida. A que no les corten la luz, a que no les corten el agua, a que no pierdan su casa y a que tengan la alimentación que ese abuelo necesita. ¿Pan y mantequilla con diabetes y en sus condiciones? No, por favor. Una alimentación fundamental, determinada para Santiago y para sus nietos. Paqui. Dime. ¿Qué te gustaría decirle esta mañana a tus hijos? ¿Cuando lleguen del instituto? Sí. Pues que ha mejorado algo nuestra situación, ¿no? Te escuchan muchas madres, Paqui. ¿Cuál es tu mensaje para ellas? Mi mensaje es que se me dan la mano en el pecho, que yo toda la vida no he estado así y que es duro ver, ¿no? Que a tu niño le falte algo y que no se lo puedas dar. No sé qué más decirte. Ha dicho todo. Ha dicho todo. Quiero hablar con Santiago, con... para mí el gran... Dígame usted, Fernando. Santiago, escúchame, yo he ido muchas veces... He ido muchas veces a Latino, a la tienda de ropa en la que tú trabajabas. Don Francisco Latino, sí. Él me tiró siete años allí trabajando con él. ¿Y tú qué hacías allí? Pues yo todo lo arreglo de todos los trajes. Y mi hijo trabajaba también allí. Ajá. Tiene que ser muy complicado eso, ¿eh? Tiene que ser muy complicado, Santiago, hacer un traje. Y a don Luis Castilla también lo conocerá usted de vida. Sí, claro que sí. También una firma de... Pues al padre y al hijo... Pues al padre y al hijo le he trabajado otros siete años. Y todos me han querido mucho. Yo he estado cincuenta años de desastre. Cuéntalele lo del traje de Jorobá, que le hiciste un traje a un... Además, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Para qué? Un traje, un traje que le hizo a un... A un Jorobá, un traje. A un hombre que tenía... Tenía chepa. El que está por el estilo, chepa de Marchena. Y no había sastre que hiciera eso. Y entonces yo, pues me metí en mi casa y parece que Dios me iluminó y le hizo un traje que los mismos catetos de Durca me decían... Pero ¿cómo puede haberle hecho a este hombre ese traje? Eso me parece imposible. Y estaban las familias tan contentas. Hoy en día, pues, todos se acuerdan de mí. Todos, todos se acuerdan de mí. Y a partir de hoy más se van a quedar. Y a partir de hoy más. A partir de hoy más... O sea que tú has hecho postura de alto riesgo, vamos. No, pero... Pero, Fernando... Dime. Que le puedo... Se lo puedo jurar por mi madre que está enterrada que he sido uno de los mejores oficiales que ha habido en Granada. Tiene fama. Y 50 años está... Tiene fama. Tiene fama. Yo no sé, será porque tiene unas manos muy divinas. Por eso, Fernando... Perdona que te interrumpa. Por eso, Fernando, no se merece estar así como está. Eso está claro. Porque demasiada desgracia tiene de estar ciego. Claro. Porque él dice que por las piernas en puta ya le da igual. Es que no puede ver una película. Esto el día con la radio. El programa vuestro no me lo quiero nunca. Y ha luchado tanto en su vida que no se merece. No se merece. A ti te escucho todas las mañanas. A usted lo escucho todas las mañanas. Porque es que me emociono de ver tanta hambre como hay en el mundo entero. Y yo me da mucha pena de las personas que son tan solidarias. Personas que no tienen ni la mitad de lo que tienen. Eso tiene que... Dios nos tiene que tener la gloria siempre. Y tantos millones como hay los que han cometido. Y que estas personas no pongan la radio. Y se acuerden de nuestros pobres que estamos. Y la hambre que pasamos. ¿Cómo puede ser eso, Fernando? ¿Cómo puede ser eso? Porque usted tiene dos hijos. Porque yo lo sé porque usted lo dice muchas veces. Así es. Y usted sería capaz de robar para su hijo. Todo lo posible por ello, es verdad, Santiago. Lo que haga falta. Lo que sea, de verdad. Esta vida yo no sabía que iba a llegar como ha llegado. De verdad. Es que, Fernando, el que los dos niños estudien es la generación de nosotros, ¿no? Así es. Yo sufro cuando mi niño llega a mediodía y le digan a la madre, mamá, ¿qué le comáis? Y dice, nada, hoy, hijo mío, estamos... Eso es terrible. Eso no lo podemos consentir. Eso no se puede aguantar ni consentir. Yo me toco las panza lloras. Ya. No, mi... Cuando trabajaba yo, pues le ayudaba mucho a ellos. Ya. Yo le ayudaba mucho a ellos. Pero ahora, como no puedo trabajar, pues todos los días dicen, del sillón a la cama y de la cama al otro. Y que bastante trabaja, Fernando. Dime. Que demasiado, demasiado trabajado. Ahora que descanse. El único entretenimiento que tengo es verlo a usted por la mañana y al Antonio y Moreno por la tarde. No me diga eso. No me diga eso. No me diga eso. Sí. Ofu, eso, mira, le añade responsabilidad a mi trabajo y... Pero son ustedes tan buenos y hablan tan bien que... Bueno, tú. Que llora uno de oírlo lo bien que hablan ustedes. Bueno, tú. Y son tan buenos que eso la gente, pues se da cuenta que no miente uno, que dice uno la verdad. Que es una pena que uno tenga contenedores, tiran las cosas a los contenedores y a veces me da. Yo tuviera ojo. Iría a los contenedores a cogerlo un poquito que tiran. Porque es una pena ver a unos hijos tan buenos y ver a los nietos tan buenos como tengo. Y que tengo 14 nietos y mis nietos. Y ya no los nietos, Fernando. Y ya no conozco a ninguno, ya más que a 5 de ellos los conozco. Además, son pequeños todos y yo no los conozco a ninguno. Escúchame. ¿Cuál es tu sueño, Santiago? Y a usted. Santiago, dime cuál es tu sueño, ahora mismo. Mi sueño es que Dios me ayude mucho. Por tus niños, ¿verdad? Que me ayude para que vea a mi hijo y que no me lleve todavía para arriba, al cielo. No me lleve porque yo soy muy cristiano. Porque todavía me he criado la Virgen de las Angustias. La patrona. Seis de la Virgen de las... He sido seis de la Virgen de las Angustias. Mi escuela ha sido la Virgen de las Angustias. Seis de la Virgen de la Patrona de Granada. Eso es mucho, ¿eh? Sí, sí. Además, he cantado en el coro. ¿No me digas? He cantado en el coro. Sí, yo me ha enseñado, don Julián. Me enseñaba el sorfeo y cantaba mis canciones. Y a mí me querían todas las curas. Todas las curas me querían mucho. Santiago, a ti te quiere Granada entera. Pero ahora te va a querer Andalucía y el resto de España entera. Y te lo va a demostrar la buena gente que hay con este aplauso para ti, campeón. Abuelo. Muchas gracias. Eres un número uno. Muchas gracias. Dios bendiga a todos. Santiago, te voy a decir algo. Hay una persona que te quiere ayudar. Sí. A ayudar. Claro. Claro que sí. Buenos días, ¿con quién hablo? Mira, yo ya he terminado, ¿no? Yo soy Berna. ¿Has terminado? Bueno, conmigo, Berna. No, yo soy Fernando. Estamos empezando. Ah, bueno. Buenos días. Bueno. Me alegro de verte. Gracias. ¿De dónde los llamas? De Málaga. De Málaga. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias. Bien. ¿A qué te dedicas? Yo ya esta entrevista ya la he hecho. No. ¿La tengo que hacer otra vez? La entrevista te la habrán hecho mis compañeros. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Yo soy presentador. Ah, bueno, bueno. No tengo el gusto de hablar hasta ahora, ¿eh? Bueno, mire, yo ya estoy jubilada. Ajá, eres jubilada. ¿Y antes a qué te dedicabas? Pues era maestra. Maestra. Es tú, yo quería que lo dijeras. Eso. Tú sabes que tu colectivo, el de los maestros, nos suele llamar mucho. Son gente... Ah, pues me alegro. Me alegro. En fin, a mí me gusta mucho conocerte, que estés conmigo. Eres la primera de esta celebración solidaria, ¿eh? Bueno, pues Dios quiera que siga mucho. Para este señor que se lo merece el pobre también. Muchas gracias. Como todo el que va ahí. Perdóname un segundito, Berna. Mira, aquí está un señor que se llama Juan Antonio Ruiz, que le decimos espartaco, que es con quien tú has hablado. Ven para acá, para que lo vea la gente. Hola, Juan. Un fuerte aplauso para él. Me lo he engañado. Mira, Berna, escúchame. Tú me dices, es que ya me han hecho esta entrevista. Claro, cuando tú has llamado, han cogido la llamada, ellos se han llamado y ha escuchado la voz de Juan. Dile buenos días a tu amiga. Hola, Berna, ¿cómo estás, hija? Dile al micro. Muy bien, gracias. ¿Guapa? Gracias. Le voy a decir una cosa, Berna. Juan Antonio Ruiz, que es parte de este equipo, es el coordinador de las llamadas, de las ayudas, de esas más de 40.000 personas que llevan ayudando, de la redacción. Pero además para mí es emblema del gran corazón que tiene este equipo. Es un gran padre, es un gran compañero, es una magnífica persona. Bueno, pues muy bien. Gracias, Rey. Quédate conmigo. Se va a quedar conmigo hasta la siguiente ayuda. Berna, ¿cómo puedes ayudar a Santiago y a Paqui? Con 100 euros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rey. Fernando, creo que no me puedo quedar hasta la siguiente ayuda porque ¿quién te va a pasar la llamada? Bueno, pero si vas a decir conmigo, le vas a decir a Berna lo que dice tu pinche presentador. Al teléfono. A Paqui y a Santiago. Perdón, a Berna ya le hemos dicho adiós. Está en nuestra cámara, que yo me he formado todo un lio. Paqui y Santiago, que sepáis que por supuesto que sí, es una persona que os quiere ayudar. Gracias, campeón. Gracias. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola. Hola, soy Fernando, ¿cómo te llamas? Ana. Hola, Ana. ¿Dónde estás, Ana? Pues en el puerto de Santa María, en Cádiz. Qué buen sitio. ¿Hace viento esta mañana por allí? Un poquito, fresquito, pero hace sol. Aquí en Málaga también estos días está haciendo un poquito más de aire de lo habitual. El aire que tú nos traes es maravilloso. Es el aire de la solidaridad. Están escuchando Ana, Santiago y Paqui. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Pues nada, simplemente aportar un poquito y ayudarle por lo menos a pasar un poco más. ¿Para lo que es la deuda de la luz y del agua? Bien, bien. ¿Y cuál es la cantidad que quieres donar? Bueno, le voy a donar 200 euros. ¡Bien! Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, señora. ¿Cómo es su nombre? Ana. 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 Muchísimas gracias por mi... Nada, mujer. Gracias. Además, quiero... Quiero ya cuando nos llamemos, cuando tú me llames, pues ya hablamos más tranquila. Este es un poco nerviosa. Ana. Y yo creo que tú... Y yo también, y yo también. Pero escúchame una cosa que es importante, Ana. Tu llamada ha servido con esa cantidad, lo digo desde ya, para que no les corten la luz ni el agua, ¿eh? Esta deuda ahora mismo está superada. Importante. Muchas gracias, de verdad, Ana. Nada, mujer, a ustedes. Por pasárselo el rato. Dios te lo paque. Que lo es. Nada, hombre, que va, que va. Que va. Para eso estamos. Que lo que pueda, pues ya hablamos. ¿Tú trabajas, Ana? ¿Tú estás trabajando? No, estoy en el paro. Está en el paro, fíjate. Sí. Fíjate. Pero bueno, estoy mejor que yo. Lo voy a decir contigo, Ana. Todas las mañanas, insisto, Santiago, tú me escuchas muchas mañanas. Los que menos tienen, los que siempre están. Los más humildes, los que siempre aportan. No son pobres de corazón, oiga, ¿eh? En sentimientos son millonarios, como Ana. Ana, un beso de corazón. Y otro para vosotros. Gracias por la labor que hacéis. Gracias siempre a ti. Gerardo Pérez, Gerardo Pérez es médico. Estamos, Gerardo, frente a un caso, el que representa a Santiago, de una persona con diabetes, que ha tenido una evolución con las peores secuelas. En este sentido, ¿qué llamamiento haces? Mira, yo quería insistir, sobre todo, en ese aspecto que tú ya has apuntado. El control de la dieta, una dieta adecuada, y el control de la insulina. Hablamos de crisis, pero este hombre lleva ya con la crisis mucho tiempo. Quizás, con los medios adecuados que hoy estamos teniendo, no se hubiera llegado a esa situación. El azúcar se acumula en sangre y acaba por afectar y producir una vasculopatía como la que le ha producido tan importante. Y hay que evitar, como sea, que sea una enfermedad que siga progresando a este ritmo. Porque se pueden ir afectando cada vez más vasos, más arterias, a nivel incluso cerebral, a nivel coronario, a nivel de riñón. Entonces, el control de la insulina, fundamental. Y que esté en condiciones, de ahí que la luz sea básica en esta casa, en todos los hogares, pero más pensando en el frigorífico. Germán Navas es experto en daño corporal. Sí, dime, Paqui, dime. Me encanta. Dime. Mira, Fernando, de hecho, le han sacado una, si está ahí el doctor, lo puede decir, una gastroparesia diabética. Claro, es que... Eso es que lo mismo... Gastroparesia diabética es que ya con la diabetes, pues el estómago como que ha estado falta de hierro. Y muchas veces le da por hacer más de vientre o menos de vientre. Y de hecho, es un enfermo de prediálisis. Él tiene los dos riñones tocados. Ya, ya. Eso es de la misma enfermedad. No pueden ponerlo... Es que se usa la anemia. Sí, es que el azúcar... Claro. La anemia, sí. Claro, la anemia y la afectación de los nervios también, que hay una afectación endopática. Entonces le produce... Por cierto, eso hace más importante la alimentación. Todavía más. Sí, de hecho. Claro, porque hay órganos dañados, entre otras cosas, porque no hay, digamos, un mantenimiento de la máquina, que es el cuerpo, en condiciones. Y, claro, los alimentos en ese sentido son primordiales. Una alimentación específica para un hombre diabético, invidente, con las piernas amputadas, riñones, nos cuenta Paqui, además, dañados. No puede estar a base de pan y mantequilla. Por favor, ¿eh? Por favor, no puede ser. Tenemos que revertir esa situación, ¿eh? Enseguir estoy con Germán, pero antes me dicen que sí. Que sí, Paqui, que hay alguien que os quiere ayudar. Sí, sí. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Con Emilio. Hola, Emilio. ¿De dónde los llamas, amigo? Pues de aquí, de Otura. ¿De Otura? ¿Paisano vuestro? ¿Eh? ¿Paisano? Claro. Emilio, gracias por estar con nosotros. ¿A qué te dedicas? Nada, pues mira, yo, mi trabajo es sepulturero. ¿Sepulturero? Sí, enterrado, es como la gente dice. Y además posiblemente en el pueblo donde todo el mundo se conoce, pues un oficio que por otra parte es llamativo, es muy posible que te identifiquen y te reconozcan. Por cierto, estamos en una semana importante en tu oficio, ya sabéis que el puente de todos los santos, el que tenemos estos días, muchas personas volvéis a los cementerios, a los campos santos, a recordar a vuestros difuntos y a cuidar de, bueno, pues de una parte fundamental de vuestra vida, que se marchó y que la tenéis presente de alguna manera con esos cuidados. Por cierto, ¿tienes mucho trabajo estos días especialmente? Pues mira, en el otoño es cuando más aprieta un poco porque yo, gracias a Dios, voy a casi la mitad de los pueblos de la provincia de Granada. Vamos, porque nos dedicamos solamente a esto, pero que son rachas, esto no es que haya una fecha concreta de que se muera más gente o se muera menos, pero que ahora lo que es, como se suele decir, la caída de la hoja, sí hay más gente que se muere. Bueno, además hay estadísticas, hay estadísticas al respecto, pero en fin, yo te lo he preguntado sobre todo por el Día de los Santos, que es cuando más gente va, viva, al cementerio. Ahora están los cementerios que brillan. Por eso lo decía Emilio. ¿Sabes una cosa? Yo en este programa me encuentro, y es algo que recuerdo de mi infancia, las personas mayores lo tienen muy presente, ellos dicen, tengo los muertos al día, es decir, que están pagando, pues claro, ese nicho, ¿no? Esa tumba, ese panteón, según el caso, lo están pagando. Lo digo porque las generaciones jóvenes, que parece que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, que estamos tan alejados de los problemas, de la vejez y tal, nos resulta como llamativo porque nos parece la muerte algo muy lejano. Sin embargo, los pueblos de nuestra Andalucía, nuestros mayores tienen muy presente esa cultura de lo que va a ocurrir sí o sí en el futuro, ¿no? Para todos, y me llama la atención, tengo una deuda, debo los muertos, ¿no? Esa tranquilidad es saber que tu tumba está pagada. Y veo entre el público personas mayores que asienten con la cabeza. Bueno, amigo mío. Hay mucha gente reacia a pagar lo que es el seguro de la defunción. A eso me refiero. Pero que es una cosa tan necesaria como el seguro de un coche. Porque todas las personas que estamos vivas somos los que tenemos el riesgo de morirnos. Y no sabemos ni cuándo ni cómo. Que nadie queremos hacer uso de ese seguro, pero que... Y lo que siempre pensamos es durar lo máximo posible. Pero que yo en mi trabajo, por suerte o por desgracia, son los casos que... Y además, no voy a frivolizar ni un segundo. Entre otras cosas porque perdí a mi abuela hace 15 días. Sí. Entonces, los trámites que envuelven a la muerte se hacen especialmente engorrosos, ¿me entiendes? Cuando la situación no está formalizada, normalizada. En esos momentos duros, delicados, en los que tú quieres hablar de... En fin, de nostalgia, de recuerdos, y te encuentras con que un papel ya no está al día... Oye, pues todavía es peor la situación. Se hace más angustioso, más espeso, más lento. De ahí la importancia de lo que nuestros sabios mayores dicen con respecto a tener ese seguro al día. Con ese seguro la funeraria se hace cargo de todo. Eso es. Eso es. Amigo mío, te agradezco mucho que compartas tu normalidad, la de tu vida, con todos nosotros, a pesar de la broma y del humor negro. ¿Tú estás de descanso esta mañana? Sí, bueno, esta tarde tengo faena. Tienes faena. Pero ahora estaba viendo a vosotros, además, porque, vamos, solo ves bastante siempre que puedo. Pero ya están los paisanos ahí porque la gente de Otura y la de Arendín bebimos juntos y... Pueblos hermanos. Y nos estamos viendo. Pueblos hermanos, a pesar de la rivalidad del fútbol, ¿eh? Que yo jugué en el Otura 85 y jugué en el campo de la Arendín y allá mucho en cono, ¿eh? Pero son dos pueblos hermanos, ¿eh? Dos pueblos hermanos. Bueno, amigo, ¿cómo puedes ayudar a esta familia que tanto necesita? Pues mira, yo les voy a ayudar con lo que es el tapado de dos antierros, que son 140 euros, en comida. Muchísimas gracias, amigo. Luego, por suerte, tengo los cogeladores llenos, porque son las personas que vamos metiendo del campo, criamos nuestros animales, en fin. Que si de todo lo que tenemos en el cogelador para comer nosotros, le daremos lo que ellos quieran. Morcillas, chorizo, tomates fritos que tenemos en el cogelador. Que bien viene eso en casa, niño. Oye, camperos, sí. Que bien viene eso. Que bien viene eso. Emilio. Dime. Te agradezco mucho. Y además, en tu caso, que tu trabajo... Claro. Aporte vida. Aporte vida. Muchas gracias, Estel. Lo que quisiera decirle... Aporte vida. Gracias, Estel. Fernando, si me permita, es lo que quisiera decirle a esta familia, es que tenga mucha fe en Dios, que no pierdan esa ilusión de que tienen que salir para adelante. Teniendo fe, salen para adelante. Porque yo le voy a poner un ejemplo, mi madre tuvo 15 hijos, hemos vivido 9, y la gente que hay ahí, tanto de Otura como de Alendín, saben todo lo que hemos pasado, y gracias a Dios, hemos salido para adelante. Mis padres nunca perdieron la fe. Y eso es lo que le digo a esta familia, que no se derrumbe nunca. Eso es lo que me mantiene. Y que siga para adelante. Muchas gracias. Por tu ejemplo de ciudadano, de vecino, de buena persona, y por esa fe o energía, cada uno que lo interprete como desee, mi aplauso para ti, Emilio. Gracias por el ticín, amigo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Paqui, Santiago, y una persona que os quiere... ¡Ayuda! Sí, sí, no para, ¿eh? No va a parar. No me voy aquí hasta que no consigamos, insisto, repito, lo que tanta falta os hace. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, hola, buenos días. Soy Fernando, ¿cómo te llamas? Soy Mari Carmen. ¿De dónde nos llamas, Mari Carmen? Mi Granada, de Ocifre. Hola, paisana. Gracias por estar con nosotros. Te está escuchando Santiago y su hija Paqui. ¿Qué les quiere decir? Ay, es que estoy muy nerviosa, que quisiera simplemente ayudarle en lo máximo que puedo, y ya está. Y cuando ya hable con ellos, ya, directo ya podremos hablar. Tranquilamente. Sí, exacto. No te hago pasar ningún mal rato, pero si no te importa, ¿puedes decirnos la cantidad o la forma de ayudar con la que quieres contribuir a esta familia? Quiero ayudarle con comida, pero como sé que ya la han ayudado con comida, la han hecho una donación, pues quisiera donarle 200 euros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Yo te lo fallo. Yo te lo fallo, yo te lo doy, a ver. 12 en punto de la mañana, Paqui y Santiago. Una historia que no nos es indiferente. Estamos en directo en Tiena Arrelo. Canal Sur Televisión, la televisión de los andaluces, la tuya, la mía, abiertos al mundo entero por un abuelo que representa una generación. La generación de la ayuda, el verbo que empleamos cada mañana aquí. La generación que no da la espalda a sus hijos, a sus nietos, que con los 600 euros de pensión, ahí está Santiago diciendo, necesito estar lo mejor posible, diabético, ciego, con las piernas amputadas, lo mejor posible por ellos, por mis hijos y por sus nietos. Santiago de 15 años, José Antonio de 13, el mejor ejemplo es su abuelo. Y ellos, según nos cuenta Paqui y su madre, son grandes estudiantes, grandes estudiantes. Muchas gracias, Fernando. Bien, pues hasta ahora que parte el día, a las 12 de la mañana, quiero deciros que hay alguien que os desea ayudar. Sí, sí, sí. Está grande, bien. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Carmen. Hola, Carmen, ¿de dónde lo llamas? De Sevilla, hijo. De Sevilla. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, muy bien. Eso se nota. Tengo 85 años, pero estoy muy bien. 85 años, y estás fantástica. ¿Y no te duele nada? No me duele nada. Tengo siete hijos, trece nietos, tres bisnitos. Muy bien. Qué bien. Qué alegría tienes, Carmen. ¿Y cómo lo permite? Me encanta escucharte. Eso sí, eso sí, eso sí, tengo mucha alegría, siempre. Qué bien, qué bien. Tú sabes que en casa de Paqui y de Santiago hace falta esa alegría, tú se la estás aportando desde ya. ¿Cómo les quieres ayudar? Veo todos los días porque soy admiradora tuya, Fernando. Muchas gracias. Sabes, de siempre, no de ahora, sino de siempre. Gracias, amiga. Muchas gracias. Y yo te admiro a ti, yo te admiro a ti, yo te admiro a ti, yo te admiro a ti por estar con nosotros esta mañana, por detener tu vida y decir, aquí está Carmen para ayudar a quien lo necesita. Mira, quiero ayudar con 500 euros. ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma ya, mi Carmen! ¡Toma ya, mi Carmen! ¡Toma ya, mi Carmen! Carmen, que no hemos venido arriba. No hemos venido arriba y no te he escuchado nada. ¿Qué nos quieres decir? Que quiero hablar con ellos, ¿no? Por supuesto. Te escuchan, te escuchan. Para ponerme en contacto con ellos y mandarlos a donde tenga que mandarlos, al banco o a lo que sea. Eso es lo más fácil del mundo. Eso es lo más fácil. No te preocupes, cuando acabe el programa, los compañeros te llaman y te cuentan todo ese proceso. Eso es sencillo, Carmen. Lo difícil es que cada mañana yo me encuentre con alguien excepcional como tú, que dice, yo estoy por Santiago, yo estoy por Paqui. ¡Qué lindo eres, hijo! ¡Qué lindo eres, hijo! ¡Cara Carmen, Dios la bendiga, mucho! ¡Gracias, mi alma! ¡Acuardo de mi padre! ¿Perdón? ¡Que te acuerdas de tu padre, ya! ¡Ya! ¡Que dure usted muchos años, doña Carmen! ¡Gracias, mi alma! ¡Que te pongas bueno! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Por tener la edad que tiene! ¡No, a usted! ¡Gracias, mi alma! ¡Dude, no! ¡Os veo todos los días! ¡Os veo todos los días! ¡Mi Carmen mía! ¡Dios, mi alma! ¡Carmen, escúchame! ¿Cómo se llamaba tu padre? ¡José se llamaba! ¡José! ¿Y qué te enseñó tu padre, Carmen? ¡Pues lo mataron con la guerra! ¡Ocho años tenía yo! ¡Ajá! ¡Eras una niña! ¡Ya! ¿Y te acuerdas de él todos los días? Me acuerdo mucho de él, sí. Me emocionaba. Me acuerdo de la guerra, dices. Era la más pequeña, éramos cinco, y era la más pequeña. Y me acuerdo mucho de él. Mucho. Aunque tuviera el sueño, pero me importó. Bueno, y hermano, se lleva para que acudas a otra llamada. Carmen, escúchame. Sí. Eres la mejor hija, la mejor madre, la mejor abuela, y la mejor Carmen de España ahora mismo. Eres tú para mí, para mí. Para mí lo eres, Carmen. Gracias por existir, amiga. Te quiero, Carmen. Un besito enorme para ti. Gracias. Por tu locación. Por tu vida. Bueno, Germán Navas. Germán Navas, lo dejé antes con la palabra colgada. Es experto en daño corporal, es acupuntor. Tu oficio en esa casa hace mucho bien, y tu mensaje también. Bueno, pues mi mensaje hoy va a ir, con vuestro permiso, ¿vale? Mi mensaje hoy va a ir indicado a todas las personas que nos están viendo ahora mismo. Es una cosa que se llama educación para la salud. Estamos viendo qué es lo que ha pasado con la diabetes, una enfermedad tan común y no exclusiva de las personas mayores. Porque muchas veces pensamos que la diabetes solamente es de las personas mayores. Y no. La diabetes se puede manifestar a edades muy tempranas, inclusive en niños muy pequeñitos, ¿vale? La diabetes necesita un control exhaustivo. Mi compañero Gerardo antes hablaba de la alimentación y del control de la insulina. El control es necesario. Acudir a las revisiones y tener un control total de las cifras de glucemia es necesario para prevenir que ocurran todo este tipo de vasculopatía, de problemas circulatorios como ha tenido Santiago, las neuropatías diabéticas, los dolores acrecentados por culpa de la diabetes, y por ejemplo, la neuropatía y los problemas, las retinopatías diabéticas, los problemas de visión que lleguen inclusive a perder la cifra. Por tanto, prevención, prevención. La prevención es fundamental. Hacer caso a los médicos, hacer los tratamientos bien. ¿Esto yo qué hago? Voy al médico, yo no me noto nada ahora mismo y a lo mejor puedo ser víctima de esta enfermedad. En casi todos los centros de salud existe una unidad específica que se llama de hipertensión y diabetes. Ahí hacen un seguimiento por minorizar. ¿Edad aconsejable, Germán? Edad aconsejable es cualquier edad, pero a partir de los 45, 50 años siempre es aconsejable hacerse un chequeo rutinario y ver que esas cifras basales de glucemia, del azúcar en sangre, estén dentro de la normalidad. Es fundamental para prevenir que ocurran estas cosas. Llamamiento a la prevención en los centros de salud. Control se llama unidad de... Unidad de hipertensión y diabetes. Hipertensión y diabetes, edad de riesgo a partir de los 45. Ya sabéis, controles, revisarse, prevenir es curar. Pero hoy estamos por una persona que se encuentra enferma y que necesita tu ayuda. Se llama Santiago, 70 años, es el cabeza de familia en esta casa. Y vamos, vamos, vamos a decirle, hay alguien que te quiere, Santiago. ¡Ayuda! Sí, sí. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Emilia. Emilia, soy Fernando, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te encuentras? Sí, Fernando, eres muy amable y muy apañado. Muchas gracias. Y tú, muy generosa. Pues mira, que yo quiero ayudar a esta familia. Sí. Porque soy de Granada. Ajá. Y tengo un secadero de jamones que tú lo tienes que conocer. No sé si conocerás tú Sierra Nevada. Sí, hombre, claro que sí, un clásico. Claro. Pues el restaurante de las víboras y el secadero de las víboras. Perfecto. Sitio fantástico para comer, sí, señor. Las víboras. Sí, creo que sí. Sí, lo es, sí lo es. Y para mí ahora mismo el restaurante más solidario del mundo. Por cierto. Lo recomiendo desde ya. Yo ya llevo tres veces con esta de llamar y de donar jamones. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces... Pues mira, yo quiero ayudar a esta familia con tres jamones, uno cada mes y con 100 euros durante tres meses. ¡Bien! 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 Un jamón cada mes. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Durante tres meses. Y 100 euros durante tres meses. Dios te lo pague, señora. 100 euros con premio, ¿eh? 100 euros con premio cada mes. El premio que es el mejor jamón. Muchas gracias. Pues ya está. Secadero, Sionedada, Restaurante Las Víboras. Gracias, Emilia. Pues nada, que tengo muchos hijos, tengo mucha familia, pero mira, me gusta ayudar. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 10 hijos. ¡Vaya tela! Y 22 nietos y 4 bisnietos. No tenía tele. ¿Y qué edad tienes tú, Emilia? Vaya madre buena. No sobra nada de familia. Emilia, ¿qué edad tienes? Si no te importa que lo preguntes. Yo tengo 79, pero me encuentro muy bien. No, eso se nota, ¿eh? Todavía le doy yo a mi hijo allí explicaciones de lo que tienen que hacer. Fíjate. No me extraña, ¿eh? Comiendo ese jamón, se han puesto todo, es grandísimo. La madre fértil, 10 niños y aquí está con 78 años dando órdenes y ayudando. 79. 79. Y ayudando, y ayudando. Y viuda, que mi desgracia es que soy viuda. Ya, ya. Pues Fernando, que eres muy amable, que eres una buenísima persona, que ayudas muy bien a todos los que queremos ayudar. Tú, tú, tú. Y que la gente está muy contenta contigo. Muchas gracias, Emilia. Y yo contigo, estoy encantado. Pues mira, que mi llame está, señora, mi llame por la mañana. Un besito. Gracias. Un besito, no te preocupes por eso. Gracias a ti, gracias por estar ahí. Bueno, me dicen, tú ayudas muy bien siempre a todo el mundo. Yo soy el vínculo, soy un medio intermediario. Conozco a algunas personas, Paqui y Santiago se llaman, conozco su caso, lo describo. Pero vosotros hacéis posible que ellos tengan su ayuda esta mañana. Vosotros, los más de 40.000 que lleváis ayudando tres años. Y esta mañana no va a ser diferente, ¿verdad que no? Gracias por estar ahí. Julia Suelo de Zaldívar es fisioterapeuta. Y además estoy convencido de que tiene un mensaje, incluso personal, que poder compartir con Paqui y con Santiago. Bueno, yo le quería decir a Santiago y a Paqui que, bueno, preguntaros si en casa tenéis alguna cama articulada, algún colchón antiescara o alguna grúa para poderos facilitar también un poco el trabajo en casa. No, porque es que, señorita, no nos coge la grúa, no nos entra por el pasillo, es muy estrecho. La cama tiene una cama de 90 con un colchón normal, él no tiene cama articulada. Vale, pues yo desde aquí quiero hacer un llamamiento, si es posible, a personas que puedan donar alguna cama articulada, que ya no les sirva, o algún colchón antiescara, porque sobre todo estas personas tienen riesgo de úlceras por decúbito. Son heridas, claro, exactamente, heridas al estar tanto tiempo sentado o tanto tiempo tumbado. Oye, Julia, hay una pregunta. Claro, me duelen mucho las espaldas. Claro. Me duelen mucho las espaldas. Muy bien traído, eh, Julia, muy bien traído. Te lo agradezco mucho porque, claro, hemos hablado de alimentos, hemos hablado de la deuda de la luz, que por cierto... Es prioritario. Es prioritario, pero lo que pasa es que son... A ver, se han dado lo que pasa es que hace falta más ayuda porque hay que llenar un frigorífico. En fin, luego ellos van a decir la ayuda, ese dinero, a que lo destinan. Pero bueno, a lo que voy, de allí, ¿no? Estoy mirando aquí al tendío. Gracias, operadores de cámara, equipazos, equipazos. Una cama articulada es fundamental. Pero yo te pregunto, una grúa. Grúas, él dice que no cabe por el pasillo. ¿Hay tamaños de grúas? ¿Hay grúas adaptadas a un pasillo estrecho? Cuéntame, no tengo ni idea, la verdad. Sí, sí, hay varios tamaños de grúas. ¿Hay varios tamaños de grúas? Sí, habría que preguntar y hacer las medidas oportunas y yo creo que, vamos, estoy segura de que sí. Ya. Así que lo suyo es buscar. Otra cosa que se me olvida decirle también, que tengan mucho cuidado, sobre todo las heridas, por ejemplo, cortándole las uñas, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los dedos, en los miembros distales. Por posible amputación. Ah, ya, ya, ya. Infecciones. Por las infecciones, ¿no? En pacientes iónicos. Ya, 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 ya. Oye, Julia, gracias, ¿eh? Bueno, pues añadimos, añadimos a la ayuda. Sabéis que estamos por alimentos. Sabéis que estamos por saldar deudas. Sabéis que estamos por una calculadora científica para un crío que quiere estudiar. Y yo no me he olvidado porque la tiene prestada de un profesor, pero podemos hacer la suya, ¿por qué no? Pero, claro, pensando en Santiago, Julia Solo de Zaldívar, fisioterapeuta, sugiere, importante en esa casa, una cama articulada, a lo de un hombre que carece de piernas, ¿eh? Ambas amputadas. Una cama articulada para que se le pueda ayudar mejor, para que sufra menos. Tenemos la grúa, si fuese posible, una grúa pequeña, una grúa adaptada a un pasillo estrecho. Eso también sería fundamental. ¿Algo más, Julia? El colchón... Antiescaras. Antiescaras. El colchón antiescaras para evitar esas lesiones tan dolorosas en la piel. Bueno, ¿qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho para que yo diga a alguien que os quiere? ¡Adiós! ¡Sí! 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 Buenos días, ¿con quién hablo? Bueno tú, Santiago, bueno tú. Buenos días. Hola. Buenos días. Sí, ¿cómo te llaman? Eh, Diana. Diana. ¿O Janet? Janet, Janet. Janet, perdón. Janet. ¿De dónde nos llamas, Janet? De Fuengirola. De Fuengirola. Qué buen zoológico tiene Fuengirola, por cierto. El bioparque es una maravilla. Un ejemplo de un ecosistema creado en Andalucía. Estupendo. Visitable, sin duda. Eh, Janet, ¿por qué te llega tanto? ¿Por qué te emociona este caso tanto? Porque, bueno, yo también... Hace tiempo yo también perdí mi abuela. Y sé que un abuelo es muy importante en tu vida. Y gracias a ese abuelo, pues también le está ayudando a los nietos, ¿no? Fíjate, sí. Así es. Que a mí también me ha pasado. Sí. ¿A ti qué es lo que te ha pasado, Janet? Yo hace siete años perdí mi abuela. Y hace ocho meses perdí mi padre. Oh, lo siento mucho. Lo siento mucho. Janet, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo veinte. Veinte años. Muy jovencita. ¿A qué te dedicas, Janet? Yo estudio. ¿Estás estudiando? Bueno, me di otra vez otra segunda oportunidad. Estoy estudiando bachiller. Muy bien. Muy bien. Yo estoy convencido que tu padre está muy orgulloso de tu decisión, de que siga estudiando. Madre, chico. Y tú nos llamas en unas condiciones en las que entiendo que no te sobra, tú llamas para ayudar. ¿Por qué tienes esa necesidad de ayudar, Janet? No sé, porque yo también he pasado por ahí. Sé lo que es difícil estar en una casa sin filú. Y bueno. Mi ayuda no es mucho, pero por lo menos... ¿Tú necesitas ayuda, Janet? No, no. No, gracias, Janet. Eres muy grande, amiga. Veinte años. Aquí tenéis un ejemplo de una persona joven que no pasa de todo, no pasa de nada. Al contrario, está aquí volcada llamándote en arreglo para ayudar, pensando en su padre y recordando a su abuela. Por cierto, si no estás trabajando y estás estudiando, ¿consigues tener algún tipo de ayuda para poder financiar tu carrera? Sí. A mí me hace mi padre, tengo una pequeña ayuda. Como estoy estudiando también, pues bueno, esa cantidad... Bueno. Estas chiquillas enormes. Estas chiquillas enormes, ¿eh? ¿Cómo te van los estudios, Janet? ¿Te van bien? Sí. También. Bueno. Yo quiero decirte una cosa, Janet. Te van bien y te honra que seas tan honesta y que... A mí me empequeñece esta chiquilla de 20 años, ¿eh? Yo como padre que soy, ya me siento orgulloso, permíteme, Janet, de ti y por ti. Tienes edad además, incluso para ser mi niña, por cierto. Janet, si alguna de estas hace falta algo, no dudes en llamar a ti en arreglo y preguntas por Fernando, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? Vale. Gracias. ¿Cómo puedes ayudar? Es mucho tu llamada, ¿eh? Y tu ejemplo. A Pabki y a Santiago. Le quiero ayudar con 50 euros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No pare el aplauso por Janet, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ciudadana de 20 años, ciudadana de 20 años, ciudadana de 20 años, quiere estudiar y su padre le dejó ese mensaje. Que su padre ha fallecido hace unos años, que su padre ha fallecido hace unos meses, y aquí está ella diciéndole al mundo que con la paga de orfanda quiere ayudar a Santiago, que le recuerda a su abuelo, que también a ella le ayudó, y quiere ayudar a la familia de Santiago. Con esos 50 euros, con esos 50 euros tienen un valor extraordinario, ¿eh?, un valor extraordinario. Bueno, Janet, lo dicho, aquí estoy, por ti. Un besito grande, 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 gracias. Gracias, ya, guapa, gracias. En fin, este programa es la vida misma, es real, es impresionante. Acabo de conocer a una 20añera que aquí está ayudando con la paga de orfandad, con lo que le ha quedado de su padre a este abuelo, a Santiago. Es enorme la vida, viva la vida, entiende arreglo, donde yo quiero decirte, Santiago, hay alguien que te quiere ayudar. ¡Cero! Y está aquí, ¿con quién hablo? ¿Quién quiere hablar con Fernando? Por favor, que se ponga de pie. Perdón, mientras, gracias. Buenos días, ¿cómo te llaman? Buenos días, Aurora. Hola, Aurora. Hola. ¿En nombre de quién hablas, Aurora? Pues en el mío. ¿En el tuyo propio? Sí. ¿Qué quieres decirnos? Pues para darle un colchón. ¿Un colchón? Sí. Estupendo. ¿Un colchón anti-escaras? Sí, sí, anti-escaras. ¿Y por qué tienes ese colchón? Bueno, pues lo tengo, lo compré para mi madre, pero me duró dos días, lo tengo impecable. Bueno, pues ese colchón hace muchísimo bien en esta casa y me alegro mucho, mucho, mucho de que le pida la palabra y le diga a Andalucía... Yo también me alegro. ...que aquí hay una mujer estupenda, grande, que está por ti, Santiago, y por Paqui. Un besito, dígame. Gracias. No quiero pisaros. Gracias. Tenemos ese colchón anti-escaras, Paqui, que le viene muy bien a tu padre. Con ese colchón, Santiago, vas a estar mucho más cómodo. Sigo pensando en la cama amigurada. La alegría. Sigo pensando en la grúa, ¿eh? La alegría. Fernando, dime, Paqui. ¿Te podría comentar una cosa? Hombre, por favor. Me ha conmovido mucho la llamada de esa niña. Que para mí esos 50 euros tienen más valor que el que da alimento. La solidaridad no tiene precio, Paqui. No tiene precio. Ya. La gente que es solidaria es muy buena. La que menos tiene da más. Así es, Santiago. Y el que tiene mucho da menos. La solidaridad, yo no la mido en euros. La mido en cariño. Cada uno en conciencia. En cariño. Cada uno en capacidad. Hace lo que puede cada mañana. Y el que da lo que puede... Hay que agradecérselo a todo el mundo lo que hace con nosotros. Escúchame, Santiago, hay que agradecérselo a ti. A ti. Gracias. Gracias por tanto. Hoy toca que los demás te demuestren ese agradecimiento acompañando a Fernando. En su frase, en su lema, que es, Santiago, por supuesto, hay alguien que te quiere ayudar. Ayudar. Claro. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Antonia. Con Miguel. Antonia. No, no, Antonia. Me dicen. Es Antonia de Cádiz. Antonia no puede ser. Miguel. ¿Cómo te llamas, amigo? Miguel. 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 Soy Fernando. Encantado de saludarte. Sí. Gracias por estar. Igualmente. ¿Tú eres andaluz? No, soy aragonés. De aragonés. Aragonés. ¿De Zaragoza? Sí. Zaragoza. Y tú nos ves desde Zaragoza, ¿verdad? Sí. Y sin embargo estás ahora en nuestra Andalucía. ¿Por qué motivo? Por las vacaciones. Las vacaciones. Una cosa, Miguel. Si te apetece mañana venir ya tiene arreglo. Si te apetece estar mañana con nosotros en este plató de Andalucía, estaré encantado de darte un abrazo en persona, si me lo permites. Miguel. Pues muy bien. Lo tengo que comentar con mi mujer. ¿Cómo se llama, la jefa? China. Vale, vale. Pues le dices a la jefa que aquí está Fernando deseando de daros un abrazo y agradecer que estos mañicos han venido a nuestra tierra y se acuerdan de nuestra gente, que puede ser la suya también, ¿verdad? Pues muchas gracias, sí. Claro. Haces a ti siempre. ¿Por qué nos llama, Miguel? Porque estoy muy emocionado. Esa familia me ha recordado mucho a la mía. Aunque nosotros no pasamos las calamidades, los veo muy lúdidos. Y eso es lo que, por deber de ahora, creo que no, ya ha pasado. Ahora solamente lo que vale es el dinero. Y los perros. Por eso me recuerdan mucho a mis padres, a mi madre y a mis padres. Por eso. Por eso. ¿Cómo se llaman tus padres? Pues mi padre Luis y mi madre Amelia. Ya muertos desde hace tiempo, claro. Bueno, pues en su memoria, y en la memoria de estos padres que dieron una adecuación a un gran hijo, va esta ayuda, si me lo permites, en su nombre, también, también. ¿Cómo puedes ayudar a Paqui y a Santiago, amigo? Pues he pensado hacerles una transferencia mensual durante 12 meses, de 100 euros cada vez. ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! Muchas gracias. Miguel. Gracias, amigo. Fernando. Dime, dime, Paqui. Que dígale a Miguel que parte de mi padre... No, díselo tú, díselo tú, Paqui, te está escuchando. Miguel. Sí. Que muchas gracias de parte de mi padre y de mis niños, ¿eh? No, 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 me tenéis que la gracia, porque yo ahora soy feliz de poder hacerlo para vosotros. Muchas gracias. Tus corazos son muy grandes. Muchas gracias, de verdad. Eso me lo enseñaron mis padres. Pero no llore usted, no llore usted. No, pero es de satisfacción, es de satisfacción. Es de satisfacción. Muchas gracias. Le mando un beso. Y yo otro. Y hablaremos para ver... Y hablaremos para ver cómo les mando el dinero. Cuando usted quiera. Miguel, soy Fernando. Sí, sí. Tú estás de vacaciones, nos dices... Y claro, yo quiero destacarlo, ¿no? En vacaciones uno se olvida de todo, no quiere problemas, no quiere tristeza, no quiere pensar en nada. Y tú dedicas tu descanso a ayudar. Eres muy grande, Miguel. Eres muy grande, amigo. Permíteme que lo diga. Permíteme que lo diga. No. Yo soy humano y vale. Soy humano y nada más. Bueno, nada más y nada menos. Miguel, yo mañana, si la jefa dice que sí, te espero aquí. Y nos damos un abracico. ¿Te parece, mañicón? Vale. Un abrazo enorme. Pues ya, 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 de acuerdo. Venga, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por hacer lo posible. Antena, Fernando. Ya, ya, ya me, ya me, lo estoy notando yo, pero yo me encanta hablar contigo, ¿eh? Y a mí me encanta que te veo todos los días, yo, mía. No cambio Canarsú. Compro todos los días dos cupones a ver si me toca para poder ayudarte todos los días. Qué bonito eso. Y a mí me dijeron que ya la luz estaba a pagar. Así es. Entonces quise pagar el agua y me dijeron que también. Así es. Y entonces digo, pues mira, aunque sea la calculadora, 50 euros para la calculadora a los niños. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La calculadora. Muchas gracias. Un beso, Antonia. Fernando. Un besito. Te haces un programa maravilloso, ¿eh? Lo haces tú posible. Lo haces tú posible. Sin ti tampoco lo podríamos hacer. Gracias. Gracias, vida. Muchas gracias. Que Dios te dé salud. Para que siga ayudando a tantísimas personas. Muchísimas gracias, Antonia. Te estoy viendo, yo. Eres un encanto. Que Dios te bendiga, yo. Gracias por estar ahí. Gracias, Antonia. Gracias a ustedes por el programa de Canarsú. Gracias. Paqui, Santiago, ¿hay alguien que os quiere ayudar? Por supuesto. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Carmen. Hola, amiga. ¿De dónde nos llamas? Buenos días. Buenos días, ¿sí? ¿De dónde nos llamas? Soy Fernando. De Sevilla. De Sevilla. ¿Te encuentras bien? Sí, gracias a Dios, muy bien. Te alegro mucho que compartas tu alegría. ¿Cómo puedes ayudar a Santiago y a Paqui? Con 300 euros y una cama articulada con su correspondiente corchón. ¡Bien! 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 Paqui, Santiago. Muchas gracias. Yo las... No, uno, dos, 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 dos. Gracias, Carmen. Gracias, un besito enorme por tu inteligencia emocional, ¿eh? Por saber que hace falta esa cama articulada, ese colchón también, gracias. Me dicen, colchón anti-escaras, me dicen que también tenemos la grúa, ¿eh? También tenemos la grúa, ¿eh? También. ¡Bien! ¡Bien! La luz... Escúchame, la luz pagada, el agua pagada, no hay problemas para que podáis seguir en esa casa. La deuda está pagada también, Paqui. Hay cama articulada, hay colchón, Santiago, hay una grúa para que puedan ayudarte mejor. No hay deudas, hay una calculadora para tu niño también, ¿eh? Y el frigorífico y la despensa lleno. No puedo decir la cantidad porque la solidaridad no tiene precio, pero sí te puedo decir algo, maestro, Santiago. Vas a estar más tranquilo a partir de ahora. La gente se ha volcado contigo, Santiago. Se ha volcado. Han entrado llamadas aquí y muchas que tú no has escuchado. Muchas, 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 muchas. ¿Eh? Yo te lo pago, Fernando. A ti siempre, a ti siempre, amigo. Fernando, muchas gracias. A ti, paisana. A ti, a ti. Gracias por... Le da un besito a tu hijo de mi parte. Gracias a vosotros por la vida. El beso más cariñoso... A tu hijo le da un beso a cada uno. Claro que sí. A tu hijo le da un beso a cada uno. Para mi Lucía y para mi Fernando, del abuelo Santiago. Un beso enorme. Gracias por esta emoción. Gracias, gracias Jesús Polar. Gracias. Nos vamos enseguida. Lo vemos en fin de arreglo, ¿eh? Enseguida. Gracias. Vamos. Bueno, 12 y 39, Otura y Alendín, con mucha energía, con mucha ilusión, ha madrugado hoy para ti, para compartir esta mañana. Por cierto, os deseo un gran viaje de vuelta a casa dentro de un rato, a descansar, y esta tarde ya sabéis, la tarde aquí y ahora, con Juana y Medio, Andalucía directo, cómetelo, los compañeros de los informativos, más que noticias, gran programa, a las 3 y media. Y esta noche, a las 10, cerca de ti, con mi admirada, mi amiga, compañera, Merche. ¿Conocéis cerca de ti, verdad? Sí. Con un montón de sorpresas. Un programa que se hace también con el corazón, con mucho entusiasmo, con ganas de sorprender y de agradar a sus invitados, a sus protagonistas. Hoy, por cierto, con Terelu Campos, ¿eh? Hoy Terelu Campos es invitada a Cerca de Ti, a las 10, en Canal Sur Televisión. Equipazo, os deseo lo mejor, ¿eh? Equipazo de Cerca de Ti, Merche. Un besito, ¿eh? A triunfar. A triunfar. Por cierto, hoy, en Tiene Arreglo, no sé si te lo he dicho, ¿eh? Hay 360 puestos de trabajo en Toy Saras. 360, ¿eh? Los ofrece la marca de juguetería Toy Saras, que ha confiado en Tiene Arreglo para, en su campaña de Navidad, hacer público que en Andalucía necesitan 360 trabajadores. Puede ser para ti, ¿eh? El contrato puede ser para tu hijo, para tu sobrina, para tu nieto, quizá. Atento. En cuanto me diga mi jefa, ya te estoy contando yo destinos, contratos, salarios. Toy Saras, 360 puestos de trabajo. Antes, antes quiero ir, quiero ir contigo a la Luisiana, por cierto, el pueblo de Paco Pérez Gamero, compañero de deporte. Abrazo, Paco, maestro. Para hablarte de, de un caso, de una, de una chiquilla. Una chiquilla que se llama Macarena, que tiene 20 años, que vive ahora con, con su abuela, con Emilia, de 61. Emilia ha sido, bueno, pues la vida de Macarena. Emilia siempre ha estado, eh, ayudando a su chiquilla, porque sus padres, los padres de esta niña, pues, son trabajadores. Y la abuela siempre estaba en casa. Y ahora más que nunca. ¿Qué le pasa a Macarena, de 20 años? ¿Por qué está hoy en, en tiene arreglo? Hace dos meses esta chiquilla empieza a sufrir pérdidas de equilibrio. Bueno, cuando los padres se separan, incluso los médicos le dicen, esto puede ser como una forma de llamar la atención de una adolescente que dice que pierde el equilibrio, que dice que se encuentra mal, para llamar la atención de vosotros, de sus padres, ¿no?, que se han separado. Pero Macarena se caía con mucha frecuencia, se caía constantemente. Su ilusión es jugar al baloncesto. Germán, ¿y qué te gusta también, con la altura que tienes? Bueno, pues, pues no, no, ya no puede jugar al baloncesto. Su, su ilusión es salir a jugar con las amigas, salir a la calle, 20 años, ¿eh? Pero ya no puede porque le da miedo caerse al suelo. Va con un andador esta chiquilla, aquí la tienes. De ella te hablo. Macarena posiblemente sufra ataxia. Enseguida vamos a conocer en qué consiste esta enfermedad. Esa pérdida constante de equilibrio, que también le afecta al habla. Y en casa no hay ingresos, ¿eh?, no hay ingresos para poder afrontar su recuperación. Para las terapias no hay ingresos. Yo quiero que ponga en valor la importancia de la necesidad de terapia alguien que conoce el caso, que es precisamente Germán. Germán es experto en daño corporal, como sabéis. ¿Qué tipo de terapia y con qué intensidad necesita esta chiquilla? Bueno, la ataxia espino-cerebelar, que en concreto es el tipo que tiene ella, pues lo que necesita es un tratamiento muy intenso. Muy intenso en cuanto a... ¿Intenso es diario? Intenso es diario. Intenso es diario en cuanto a periodicidad, intenso es en cuanto a tiempo lo que dure. ¿Por qué? Porque el problema que tiene ella es que hay una parte del cerebro que está mal, por así decirlo, ¿vale?, se va atrofiando, va perdiendo su capacidad, y eso empieza a generar una serie de consecuencias a nivel motor, sobre todo a nivel de estabilidad, de pérdida de la estabilidad, en resumidas cuentas, pérdida de la autonomía. Fíjate, Germán, perdona, que la importancia de las terapias que nos estás contando, que estás chiquilla, si no fuera por las terapias, estaría sentada, no podría levantarse de la silla de ruedas, no podría ir con el andador. Desde que tiene esas mínimas, mínimas sesiones de terapia, que por cierto el mes que viene ya se le acaban, pues consigue levantarse y caminar con el andador. Pero si no tiene terapia, la veríamos otra vez probablemente postrada en esa silla. El problema es que eso es seguro, que se vería postrada en esa silla, pero está recibiendo terapia solamente dos días, las circunstancias ya sabemos cuáles son, no vamos a entrar a valorarlas, pero es que contra más terapias, mejor. ¿De qué forma es con demás terapias? Terapia diaria, no hay que darle más vueltas. Terapia diaria. Una sesión de fisioterapia diaria. Bien, el cálculo que hemos hecho son 400 euros al mes de terapia, y precisamente ingresan en esta casa 400 euros. No sabe la cuenta. No sabe la cuenta, con lo cual necesitan de ayuda. Es más, es más, yo quiero hacer el llamamiento a todos por un reto, y me tiro a la piscina, a la una menos cuarto. Sí, porque no lo teníamos todavía planteado así, después de escucharte a Germán, yo le doy valor al reto, un reto. Yo quiero que esa chiquilla pueda progresar mucho, y pueda andar, no pierda, nunca mejor dicho, lo que ella ha recorrido, y se vea sentada de por vida en esa silla. No, ella ya se levanta y va con su andador. Yo quiero que esta chiquilla, ¿por qué no? Voy a soñar, voy a soñar. Yo quiero que vuelva a jugar con sus amigas, que vuelva a coger un balón de baloncesto. ¿Por qué no? Pero para ello necesita de la terapia diaria. Son 6.000 euros. ¿Vale? El cálculo que hacemos para un año entero. 6.000 euros. Pero fíjate, sí, lo sé, lo sé, es mucho dinero. Y además me acabo de tirar y vuelvo a ser osado. Ayer, por cierto, nos quedamos al límite de conseguir el objetivo. Bueno, el contestador está abierto 24 horas. Todo lo que se dé bueno, ¿no? Para avanzar en meses, en meses, en meses. Pero es un año, un año en la vida de una chiquilla de 20 que le dice al mundo, si me ayudas, podré andar. Si me ayudas, probablemente no perderé el equilibrio. Si me ayudas, podré mirar al futuro con otra ilusión. Probablemente podré recuperar parte del habla que ahora se ve tan lastrada, ¿no? Con tanta dificultad para comunicarse en ese sentido. Me avanzo, me adelanto. 951-039-114. Podemos conseguir que no se quede en esa silla de ruedas. 951-039-118. En esa casa solo hay, que ya es mucho, muchos hogares, para comer. No hay paraterapias. Terapia diaria. Un año. 6.000 euros podemos levantarla de esa silla. ¿Qué mejor se puede hacer hoy, amigo? ¿Qué mejor puedes conseguir hoy, amiga? Con poquito. Con poquito. Pero un poquito de aquí, un poquito de allá, tú lo sabes. Vamos. Vamos. Que nos escuchen positivos. ¿Vale? Está Emilia. Y está Macarena. La abuela y la niña. En la Luisiana. Y está una magnífica profesional de la solidaridad. Beatriz Romero. Bea, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Muchas gracias por tus palabras. Aquí estamos las tres. Lo que lleva viviendo Macarena todo este tiempo es muy duro, ¿eh, Fernando? Que hace dos años, cuando tenía 18, ella, que era una joven, una adolescente completamente sana, empezara a sentir esos mareos cuando venía del instituto a casa, que tuvieran que ir incluso a por ella, porque llegó un momento en que se caía y que con el paso de los días se viese que no se podía mover y con el tiempo sentada, sin poder levantarse, sentada en una silla de ruedas. Eso es para quien lo vive, no para contarlo. Ella no ha parado durante todo este tiempo de intentar superarse. De hecho, gracias a que ha podido tener acceso a alguna rehabilitación, ha podido volver a dar algunos pasos con mucha dificultad, con mucho trabajo, pero ha podido volver a dar algo. El mes que viene se acaban esas terapias. El mes que viene aquí no hay ni un duro para pagar ni una sola terapia, Fernando. Y te lo voy a leer directamente del informe que tienen, del informe clínico. Bea, perdóname. Te voy a leer el tratamiento. Vea, vea, el mes que viene es pasado mañana. Sí, efectivamente, sí, es verdad. A mí mismo. Eso es. O sea, esta semana es la última que ella tiene acceso a esas terapias. Ya se le queda sin terapias a esta chiquilla. Esa es la realidad. Sí, señor. Perdóname, que te he interrumpido. Sigue, por favor. No, no, que va, no me interrumpes. Al contrario. Y como dice el informe clínico, en el tratamiento es fundamental, te leo literalmente, que siga haciendo tratamiento rehabilitador. Y ya está, Fernando. No puede nada más porque no hay ninguna otra cura. No hay ninguna pastilla, ni ningún medicamento, ni nada. Solamente terapia, terapia y terapia para que esta persona, para que Macarena se pueda comer como ella quiere la vida. Aquí las tengo a las dos. Que sepas que son fans absolutas del programa y fans absolutas tuyas. Pero esta mañana tenemos que ser nosotros fans de ellas. Porque son buenas personas, son guapas por dentro y por fuera y sobre todo son muy valientes. Yo también soy fan de Beatriz Romero. También soy fan de nuestra compañera. Gracias, gracias. Emilia, buenos días. Dígame, dígame, Fernando, buenos días. Buenos días, encantado de saludarte, Emilia. Igualmente. Macarena, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, bien. ¿Cómo te encuentras, mi vida? Bien. Está bien. Te veo sonriente, te veo tranquila. Pero, ¿qué te pasó hace un par de meses, Macarena aproximadamente? ¿Qué pasó? No, fueron dos años. Dos años. Pero hace dos meses tienes el diagnóstico, ¿verdad? Sí. Eso es. Y hace dos años que ya empezaste con los problemas, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Que me iba para los lados. Que te ibas para los lados. Ya. ¿Y eso fue de repente? Sí. Perdías el equilibrio. Que yo perdí el equilibrio porque iba para el instituto y me iba para los lados, que no conseguía ir restos. Ya, ya. ¿Y tú antes, Macarena, caminabas con normalidad? No. Yo era normal. Yo iba al instituto sola. Yo lo hacía todo sola. Ya. Baloncesto. Baloncesto. ¿A ti te gusta mucho jugar al baloncesto, verdad? Sí. ¿Cuánto hace que no juegas al baloncesto? Dos años. Dos años. ¿Tienes muchas amigas? Sí. ¿Y las ves últimamente, Macarena? No. No las ves. No. ¿Por qué? Porque ellas están en Moguer. Ya. Que es en Huerva. En Moguer. Yo antes no vivía aquí. Ajá. Ah, ¿por qué lo habéis mudado? Sí. Yo sé que en Moguer hay para ti alguien muy especial, ¿verdad? ¿Quién? ¿Un amigo? ¿Un amigo? Está en Madrid. ¿Está en Madrid ahora? Ah. Sí. ¿Cómo se llama? Juan. Juan. ¿Y qué hace Madrid, Juan? Porque él vive ahí, nos conocimos en Moguer. ¿Ah? ¿Ah? Pero ahora ha venido para el mes pasado. ¿Vino para mi cumple? ¿Y qué te dijo? Nada. He toquí una semana. Yo quiero saber mucho, ¿eh? Yo estoy en la casa mucho. A mí no lo ponen en mente ya. Bueno, yo me encantará saludarle, ¿eh? Y me encantaría conocerlo. En fin. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. ¿Por qué te ríes, chiquilla? ¿Qué te has puesto colorada, Macarena? Ahí hay algo, ahí hay algo. Me parece a mí que hay algo ahí, ¿eh? Yo te estaba preguntando inocentemente. A ver si vas a hacer más que amigo. Pues te voy a decir una cosa. Si es más que amigo, o si simplemente es amigo, tiene muy buen gusto. Que tú lo sepas. Porque a mí me tienes, desde que leí tu caso y vi las imágenes, me tienes enamoradico. Que tú lo sepas. Y yo estoy por ti esta mañana, Macarena. Por ti. Por ti. Entregado para que consigamos lo que necesites. Gracias. Tú estás dispuesta a someterte a la terapia a diaria, ¿verdad? Sí. Bien. Y con la terapia que tú recibes ahora, Macarena, ¿qué has conseguido? Pues, pueden ponerme pierna un poquito. Y yo, sola. Ya. Con el andador, con la muleta. Ya. Eh, quiero que escuche lo que acabamos de oír, pero quiero que nos cuente él y que nos lance un mensaje muy concreto. Germán Navaset, fisioterapeuta, es... ... ... ... Con esta terapia, cuéntale a Macarena, ¿qué vas a poder conseguir? Si es diaria y si se somete a ella durante un año. Un año. A ver, está clarísimo que la patología que tú tienes es crónica, que está ahí, pero también está clarísimo que necesitas de terapia. ¿Qué vas a conseguir? Independencia. ¿Eso qué significa? Andar, moverse sola, poderse vestir, poder comer, poderse asear sola. Es que estamos hablando de cosas que son... ...se denominan actividades básicas de la vida diaria. Son cosas que no nos damos cuenta cuando las podemos hacer. ¿Se va a levantar de esa silla, Germán? Hombre, hay que ver la evolución. Tampoco podemos aventurarnos así a... Lo que es seguro es que, uno, es necesario además, el informe clínico que tiene de los servicios que la han atendido, se lo especifica claramente, es necesaria y fundamental la rehabilitación. Pero fíjate que ella ya se levanta de la silla de ruedas, Germán, y ya va con el andador. Porque ha hecho esa fisioterapia durante... Por eso, insisto en mi pregunta, no me quiero aventurar, porque yo no soy el profesional. Hombre, pero me mueve una ilusión enorme, ¿no? Eso sí lo sabéis, como a todos. Pero ya veo que se levanta de la silla de ruedas, con dos sesiones, ¿eh? Si fuese en cinco, ¿el doble? Más una milla. ¿Qué suerte le han dado? Casi seguro. Vale. Gerardo Pérez, médico, también tiene un mensaje para ti. Bueno, yo quería decirle que lo primero que me emociona de ella es ese espíritu positivo que tiene. Entonces, creo que con la terapia que va a tener y con esa capacidad que se ve en ella de luchar... Muy joven, además. Muy joven y muy guapa. Y yo creo que se va a conseguir mucho. No sabemos cuánto, pero seguro que se va a conseguir mucho. Bueno, los médicos son siempre conservadores y le hacen bien, porque, oye, para qué aventurarnos, ¿verdad? Yo siempre digo, si va mal, te lo dije, si va bien, qué bueno soy. No, pero mal no va a ir, mal no va a ir. No, no, no. Mal no va a ir. Hay que ser optimista y hay que pensar que va a ir bien y va a mejorar. Ahí está. Ese es el mensaje. Y también otra cosa, cuando se sepa exactamente el origen, a lo mejor, si se llega a conseguir el origen de la enfermedad, a lo mejor se puede progresar más en su tratamiento. Claro que sí. Quiero que conozcamos... Yo estoy convencido, ¿eh? Que Macarena, tú, nunca mejor dicho, vas a salir adelante, porque lo estás demostrando con mínimas sesiones, que eres capaz ya de levantarte de la silla de ruedas y mover tus piernas. Porque tú das la orden a tus piernas para que se muevan. Dime. Que yo antes no andaba y ahora, poco a poco, estoy poniéndome de pie y andando con el andador y la muleta. Claro, a eso mismo me refería. Eh, Emilia, abuelita. Dígame, Fernando. Me alegro mucho de que estés con nosotros, Emilia. Gracias. Quiero que le cuente al mundo entero quién es Macarena para ti. Por favor, me alegro mucho de que estés con nosotros. Mi mamá, Macarena es una niña que sus padres se tuvieron que ir a Huelva, a la fresa, y me la dejaron en la guardería. Y desde entonces, pues, la tengo yo aquí conmigo y ahora ya, cuando está puesto así, ya es que nos ha hundido de todo, vamos. Estamos un día de todo con la niña, que la niña estaba tan buena y ella hacía su deporte, hacía sus cosas, su instituto, que ha llevado buenas notas. Y de pronto no puede ir al instituto, no puede ir a ningún lado, la falta de terapia, venga, terapia. Y la terapia nos la quitan ahora. Y no sabemos lo que vamos a hacer, no sabemos por dónde nos vamos a tirar. Y esto es muy duro, Fernando, yo no sé lo que vamos a hacer. No sabemos por dónde nos vamos a tirar. Macarena y Emilia, Emilia, escúchame, has hecho, has hecho, sí sabes lo que vas a hacer. Porque lo estás haciendo a esta hora de la mañana, lo estás haciendo muy bien. Estás aquí, en la ventana de Andalucía, abierta de par en par para ti, para decirle al mundo que te hace falta ayuda. Porque tú ya, abuelita, has hecho todo lo que está en tu mano, todo lo que está a tu alcance, Emilia, lo has hecho. Por tanto, aquí estás, aquí estás, aquí estás. Y lo vamos a conseguir, ¿eh? Emilia, lo vamos a conseguir. Vale, vale. Sí, tú confía en mí, confía en mí que sí, que sí o sí. Yo confío en ti, yo confío en todo, en todas las personas. Claro que sí. En los andaluces, yo confío en todo. Dígame, Fernando. Mira, Esther Gris es psicóloga y solo con escucharla el ánimo nos mejora. Pero es que además, detrás de su tono y de lo agradable que es, hay una profesional con experiencia que tiene un mensaje para ti. Emilia, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Esther y mira, solamente comentarte que, bueno, que nos queda otra que ser el pilar en este caso de Macarena. Macarena tiene que, esa sonrisa que tiene y esa ilusión por vivir, tiene que ser vuestro jarabe para ayudarla a conseguir los logros y las motivaciones que ella quiere. Y nuestro objetivo en ella es que ella se sienta bien, con andador, sin andador. Sí se siente, después de todo, después de todo lo que tiene ella encima, ella tiene ganas de jugar, ella tiene ganas de salir a la calle y ella tiene, pero siempre en la silla de ruedas, con el andador y eso es lo que hay nada más. Pues ya hasta aquí estamos, Emilia, para buscarle los recursos necesarios, la gente seguro que se va a volcar para que ese andador lo veamos de lejos. Y en este caso Macarena os pueda demostrar la fuerza que tiene, pues caminando ella sola y haciendo lo que ella puede sola. Claro. A los lados no pudiéramos tirar las dos cosas. A los lados no pudiéramos tirar ella las dos cosas. Vamos a conseguirlo, Emilia. ¿Tú cuántos hijos has tenido, Emilia? Ay, yo he tenido... tengo seis. Seis hijos. ¿Y cuándo te quedaste viuda? Yo me casé con 13 años. ¿Con 13 años te casaste? Bien. Con 13 años. Y a los 15 tuve primero. Ya. A luego me quedé viuda con 31 años. Claro. Le dio a mi marido un derrame y me quedé viuda con 31 años. Y la más chica no tenía dos años. Y el mayor tenía 15 años nada más. Y me quedé estrelladita. Sin... sin... Nada, 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 nada. Y yo pues ahora tengo mi casa, que no es... Que no tiene... que no tengo que pagar hipotesis, gracias a Dios. Pero vamos, vamos estrelladita. Aquí en mi casa lo que entra a los mimitos son 270 euros. Y con eso no tenemos para... Para comer última hora, pero vamos, con mucha ayuda de mis hijos. Y para comer nada más. Para otra cosa no, Fernando. Toda la vida luchando. Madre a los 13 años. Toda la vida. Toda la vida. Desde 13... Con 11 años que empecé a trabajar. Y por ahí en el algodón, en la aceituna, en las palmas. Es toda la vida. Y ahora desde que me quedé viuda todos los días limpiando en las casas. Que es lo que... Que es lo que hago. Ahora ya me caí estos días atrás, me partí el tobillo. Vaya, por Dios, no lo sabía. Y ya. Y yo no... Ya no he ido a trabajar ni nada. Ya. Ya no puedo ni hacer siquiera. Oye, Emilia, ahora que se habla tanto de la conciliación familiar entre mujer trabajadora y madre. ¿Tú cómo lo hacías trabajando con seis hijos? Pues se quedaba la mayor con ella, con los niños, y yo me iba por ahí. Incluso lo he dejado con la mayor y me he ido a Jaén, a coger aceitunas. Me he ido a por ahí a los canales, a Lora, a coger algodón y cosas de esas. Y se quedaba la mayor con ella, con los chicos. Me llevaba al más grande, que la niña es la segunda y el mayor es el macho. Y me llevaba al macho y nos íbamos los dos, a trabajar. ¿Y tú echabas de menos a tus hijos? Sí, los echaba mucho. Me acordaba mucho de ellas. Porque yo no me voy a separar nunca de ellos. Y me acordaba mucho de ellos. ¿Tú has pasado mucho, Emilia? Mucho. Sí, lo he pasado, sí. Demasiado. Y vamos a verlo aquí, pero hay más cosas, Fernando. Ya. Hay muchas cosas más. Pero fíjate una cosa, Emilia, la vida te da la oportunidad ahora de ser abuela. Una madre a tiempo parcial, porque eras trabajadora y echabas de menos a tus hijos, pero ahora tienes a esta hija, que se llama Emilia, que es tu nieta, pero que tú la has criado. Emilia, Emilia, sí, Emilia. Macarena, perdón, que tú la has criado. Por cierto, te preguntaba antes por qué representaba Macarena en tu vida, pero yo quiero que nos cuentes cómo es Macarena y, sobre todo, cómo era esta chiquilla antes de este golpe de mala suerte. Macarena era una niña bien, obediente. Ella estaba muy bien en la escuela, llevaba sus notas muy bien. Una niña que no le gustaba mucho salir a la calle y ella era muy cariñosa y, total, va muy bien, va muy bien. Pero ha dado un huerco muy grande, no me ha dado un huerco muy grande, Fernando. Y tiene un buen corazón tu niña, ¿verdad? Sí, lo tiene. Claro que sí. Tiene un herido muy cochinillo, pero vamos. Tiene 20 años, abuela. Tiene un herido muy cochinillo, pero vamos, hay que aguantarla, ¿qué vamos a hacer con ella? Emilia, para ti lo más duro de esta situación, ¿qué es? Lo más duro, lo más duro es lo que tenemos ahora mismo encima. Yo quisiera que mi niña se pusiera bien y fuera como antes era, que ella quería ser peluquera y que hiciera su carrera de peluquería y de cosas, y que pudiera andar, pudiera salir con sus amigos. Fíjate, estoy viendo ahí, cuídate cómo te peina, cómo peina a la abuela. Que lo estoy viendo en las imágenes ahora mismo, ¿sabes, Emilia? Y podrás ser, y podrás ser peluquera, por supuesto. Oye, Macarena, ¿por qué te gusta tanto a ti la peluquería? Porque me gusta peina y hace peina y corta el pelo y eso. Ese es tu sueño, ¿eh? Ella coge las muñecas, las peinas, las corta, las pone rapaz. Y hace cosas con ella, de bueno nada, no sé, todo lo más malo. Es lo moderno, es lo moderno. No es malo, es lo moderno, lo moderno. Sí, sí, lo moderno, lo moderno ya. Claro, lo último. Por un lado más largo y por otro lado más cortito. Ah, claro. No, efectivamente. Cualquier día me lo hago yo también, oye. Cualquier día, no, no me meto. Dale, dale. Cuando quieras te viene, que te va a pelar. Este pelo. Oye, pues si tú me pelas, todo sea con una alegría y una sonrisa, aquí se presta, aquí se presta un cliente. Bueno, yo quiero que escuchéis a Celia Rueda. Celia es abogada y tiene un mensaje para vosotros. Sí, hola, buenos días. Buenos días, Emilia y sobre todo buenísimo día, Macarena. Hola. Buenos días. Hola. Mira, Macarena, yo no estoy aquí para darte ningún tipo de consejo médico, nada que tenga que ver con el mundo sanitario, porque aquí tengo unos compañeros que son excelentes en ese ámbito. Yo lo que quería era hablar contigo para, en primer lugar, ponerte de relieve que efectivamente tú eres muchísimo más que unas circunstancias que ahora te haya dado tu enfermedad. Tú superas todo eso. Durante dos años nos has estado demostrando que efectivamente puedes superarlo, puedes ir más allá. Y yo lo que quería era pedirte o darte un consejo que era que te busques un huequecito diario para algo que no tenga nada que ver con ni tus necesidades ni tus obligaciones, sino para crecer como persona, para seguir demostrando, para seguir formándote y demostrándonos todas esas capacidades que tienes. Y además, quería hoy poner de relieve también que el reto que nos han puesto es un reto dificilito, que es verdad que las cantidades son unas cantidades importantes y más con las situaciones que tenemos. Pero me gustaría también lanzar un mensaje hoy, que si os parecen que estas terapias son caras, pensad lo que nos costaría que estas terapias no llegaran. Vamos a ponerlo en un equilibrio y vamos a buscar cuál es la eficiencia y cuál es la eficacia en este punto. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Pero ese equilibrio depende de ti. 951-039-114. Tenemos un reto. Tienes un desafío. 951-039-118. Macarena de 20 años te espera. Espera tu llamada. ¿Para qué? Para caminar. Para caminar. Imagínate conseguir, y dicen los médicos que es posible, conseguir que tú seas parte de la responsabilidad de conseguir que una chiquilla se levante de la silla de ruedas y camine. Parece casi un testimonio bíblico, ¿no? Parece un milagro. Bueno, pues de la terapia depende. Y ella está dispuesta, ¿eh? A someterse cada día a esa terapia. Y dice Germán Navas, y dice Gerardo Pérez, traductor, que se puede, pero que hace falta que sea exhaustivo. Ahora mismo esta chiquilla, gracias a las dos sesiones de terapia, ha conseguido levantarse e ir con su andador. Y es ella quien camina sobre esa herramienta o con esa herramienta. Si la terapia es intensiva, estamos ya planteándonos que en un momento dado se vaya al cuerno el andador y esta chiquilla pueda andar. ¿Hay ahora algo más importante que hacer? ¿Qué has conseguido tú en tu vida? Pues mira, yo he conseguido que, de alguna forma, humildemente, que una chiquilla pueda caminar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo dice uno y parece que es fácil, ¿no? Que, bueno, ahí queda. Fácil no es, Fernando. No lo es. Fácil no es. No lo es. Y son seis mil euros, ¿eh? Son seis mil euros. Porque, desgraciadamente, la ayuda, en este caso, está cuantificada. No es llenar un frigorífico, no es colmar una despensa, no. No es para comer. En esa casa entra lo justo para poder alimentarse. Sí, sí, entre menos y eso va muy bien. Pero vamos, cortito, ¿eh? Doscientos y pico euros. Cortito, cortito. Eso es, sí. Eso es, pero no pides, no pides. Doscientos y setenta euros. Fíjate. Porque mis niños me echan una manita y vamos para adelante tirando, porque si no, tampoco habría para comer. Eso es, eso es. Está por debajo del umbral de los trescientos y pico euros que dice Cáritas. Esta mañana lo comenté, que hay tres millones de ciudadanos, decían, ese es el límite de la pobreza, trescientos euros. Pero es que hay familias que, en este caso, no llegan a ese corte. Están con doscientos y pico euros para comer, pero no piden para alimentos. Piden para lo fundamental, que es que pueda andar, que pueda caminar la cadena. Me hace falta vuestra ayuda, ¿eh? Por favor, llamad. Por favor. Si no, Fernando. Dime. Si no tiene, si no se consigue, lo que sea, si no tiene la terapia, va para atrás, va para atrás cada vez peor. Eso es. Y se queda en una silla de ruedas. Y no queremos eso tampoco para toda la vida, porque una niña tan nueva, con veinte años, y yo sé lo que vamos a hacer, así no podemos estar. No lo vamos a consentir. Vamos a ver. Es mucho dinero, pero Otura, Alendín, se puede, ¿eh? Sí se puede. Sí se puede conseguir. Vamos con toda esa fuerza, vamos con esa luz arriba, vamos a ello, vamos a conseguirlo. Emilia Macarena, ya, ¿hay alguien que os quiere ayudar? Sí. 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 Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Eres en Carna? Sí, hola. En Carna, soy Fernando, ¿de dónde lo llamas? Hola, Fernando. De Almuñeca, de Granada. De Almuñeca, de Granada, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, paisana. Te está escuchando Macarena, y te está escuchando Emilia, su abuela, ¿qué le quiere decir? Sí, lo estoy escuchando. Encarna, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué les quiere decir? Pues que le puedo ayudar con 100 euros. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá pudiera más, ojalá pudiera más, Fernando. Nada, por favor. Está bien. No quiero excusas, ni disculpas, ni justificaciones. Es mucho, es mucho el gesto de parar tu vida y estar por Emilia y por Macarena. Gracias, amiga. Que tenía que ser más, pero bueno. Ya estoy muy emocionada, no sigas, Fernando. Que si no, yo oro más. Eso, en Carna. Arriba, 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 lo vamos a conseguir. Gracias. Venga, ojalá. Venga, dime el número de cuenta quién me lo da. Eso, mira, cuando acabe el programa, te llaman por teléfono los compañeros, Ana o Menchu, las compañeras que son ideales, grandes profesionales, te llaman, y se resuelve. Eso es lo más sencillo. ¿Vale? Vale. Besito, besito. Besito. A ver si se puede conseguir. Sea lo que vamos a conseguir. Si no, fíjate. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, es a ti. Soy Rosario. ¿Eres Rosario? Sí, soy de Bruselas. ¡Hombre! Rosario de Bruselas. Yo soy Fernando, el presentador. Gracias por estar con los amigos. Yo he llamado ya en septiembre, ¿eh? También. Ya en septiembre y 500 euros para una de Málaga. Yo soy de Málaga. Yo soy de Málaga. He llamado porque todos los días veo el programa y me he hecho de llorar. Me he hecho de llorar. Yo tengo 85 años. Llevo aquí en Bruselas ya una pila de años. Y tengo una pensión muy pequeña, pero no me importa. Voy a ayudarle con 300 de duras. ¡Vámonos! Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame, Edie, escúchame. Dime. Dígame, dígame usted. Tengo dos décimos de lotería. Si me tocaran, te lo juro, por una niña que se me murió hace cinco años, vaya, por Dios. Que me imaginaría la mitad de lo que me tocaría. A Jolá me tocaría. Muchas gracias. Y de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, cuando pase este año, si me mandan alguna cosita, le voy a ayudar a esta o a otra, ¿no me entienden? Perfectamente. Otra cosa que te voy a decir, que eres guapísimo. Gracias. Rosario, guapa tú. Espera, espera. El programa es lo mejor que he visto en Andalucía. Todos son buenísimos. Y te voy a decir otra cosa. Que soy, soy de Málaga, pero soy gradaína, porque he vivido muchos años en el Padú. Buen sitio. Cuando la guerra y el sur veis. Gracias, Rosario. Y tengo muchos amigos. Te dejo, porque sé que tienes poco tiempo. Ya te llamaré otro día. Cuando tenga un poquito ahorrado, llamaré otro día, ¿vale? Lista, generosa, buena noche. Un beso muy fuerte para todo el equipo y para todos los que están ahí. Para ti, enorme. Gracias, Rosario. Gracias, bonita. Gracias. Desde Bruselas. Hola, buenos días. Eh, hola. Sí, soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Eh, hola, mira, me llamo Laura. Laura. Estoy súper nerviosa que yo nunca he llamado a la televisión. Bueno, yo tampoco. Te lo digo de verdad, ¿eh? Yo tampoco. He recibido la llamada, pero nunca. Y sé que, claro, que es un ejercicio, oye, que impone, ¿no? Sí, sí, sí. Te voy a decir otra cosa. Yo estoy nervioso porque hablo contigo. Gracias, Fernando, por Dios. Sí, sí, sí. ¿Tú dónde estás, Laura? Yo soy de Ozuna, de Sevilla. ¿Y ahora dónde vives? Pues yo estoy viviendo ahora mismo en casa con mis padres. Estoy trabajando en ayuda a domicilio. Fíjate. Y terminé ahora a principios de octubre. Y entonces, pues nada, yo quería ayudar a la Macarena con este, mi primer mes de ayuda. Qué maravilla. Que cobro ahora ya mismo. Pues dárselo para ella. No sé si son 300 o 400 euros. No sé si son 300 euros. ¡Toma! Y lo que me ha dado. Gracias, amiga. Muchas gracias. Yo lo que quiero de esta niña es que seas feliz. Laura. Dime. Laura, ¿qué edad tienes, Laura? Yo 25, 25 años. 25, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, ¿quién dijo que los jóvenes de este país están a su bola? Ole, ole, ole. Aquí tenéis el ejemplo, ¿eh? Laura, de Ozuna, que dice, no, mira, yo mi primer sueldo va por una chiquilla como yo, que tiene 20 años, que casi tiene mi edad, y que le quiero dar esa oportunidad porque se la merece. Primer sueldo. Ella tiene va de salir, de irse de escuela por ahí. Claro que sí. Y de disfrutar. Claro que sí. Eso es lo que ella tiene que hacer. Claro que sí. Así que, vaya, que aquí, cuando yo me quiera llamar, aquí estoy yo. Ahí está una amiga. Desde el pequeño escorial de Andalucía, hay una reina que se llama Laura de Ozuna. Ole, ole, Laura. Gracias. Bueno, Raúl Pascual, Raúl Pascual que viene a Málaga, hasta desde Sevilla, cada madrugada, cuando él decide, cuando le toca, como colaborador experto de Tinarre. Lo pongo en valor, lo pongo en valor, el esfuerzo de todos nuestros compañeros que vienen de manera altruista por su generosidad y a compartir su criterio con quien lo necesita. Y Raúl está aquí el hombre paciente esperando toda la mañana su turno. Raúl tiene un mensaje seguro porque es odontólogo, es un profesional sanitario. Y aunque se dedique exclusivamente a los dientes y a la boca, es mucho más, es mucho más, doy fe de ello. Es un gran tipo. Cuando quieras, te escuchan. Muchas gracias, Fernando. Fernando, mira, Macarena y Emilia, yo os quería mandar un mensaje y hacerle un, hacer hincapié a todos los andaluces en una cosa que no hemos incidido al principio. Y creo que es la importancia del momento en el que ya está ahora mismo con la enfermedad y con la patología. Es un momento, al principio incluso cuando nos presentaron tu caso teníamos dudas, hemos estado revisando informes que tenías. Y creo que lo importante es remarcar que estamos en un inicio de la patología y que esto va a ir degenerando si no hacemos las terapias. Entonces, si se hacen las terapias ahora, va a ser mucho más positivo, el avance va a ser mucho mayor. Y la necesidad de hacerlo ahora, porque a lo mejor lo que podemos hacer, si este tipo de terapia la hacemos dentro de dos años o tu caso hubiera sido mucho más posterior, la regresión que tendría sería tremenda y los avances también serían muchísimo más lentos. Entonces, me gustaría hacer un mensaje, una llamada, porque estamos un poco así contra el reloj con tu enfermedad, a todos los andaluces para que sepan la importancia del momento en el que tú estás ahora mismo en tu enfermedad y de la necesidad de hacerlo ahora, no dentro de un año o dentro de dos. ¿Vale? Y quería remarcar un poco. Tiene que ser ya. Tiene que ser ya. Tiene que ser ya. Claro. Hay personas que pasan la vida sin vivir o años sin vivir y su vida de repente se concentra en un solo instante. Este es el instante de Macarena. Este es el instante para que ella viva, para que viva en plenitud. Necesita tu ayuda. Vamos a levantarla entre todos de esa silla. Vamos a conseguir con el tiempo que deje el andador. Llamando simplemente. 9-5-1-0-3-9-1-1-4. Ella hace el resto. 9-5-1-0-3-9-1-1-8. Los terapeutas están ahí. Ella tiene todo su entusiasmo, su juventud, al servicio de ellos. Pero necesita 6.000 euros para conseguirlo. Por favor, llamad. Por favor, haced lo posible. Por favor. Y me dicen que sí. Que es posible hacerlo. Es posible que yo lo diga. Emilia Macarena y una persona que os quiere ayudar. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola. Buenos días. ¿Cómo te llaman? Soy Fernando. Prefiero no decir mi nombre porque mi nombre no es muy normal. Y cuando se dice, todo el mundo sabe quién es. Esperanza. Ajá. Bueno, pues Esperanza. Bueno, pues sí. ¿Esperanza? Esperanza para ella. Muy bien. Claro que sí. Amiga Esperanza, ¿de dónde nos llamas, si lo quieres decir? De la provincia de Sevilla. La provincia de Sevilla. Están escuchando Emilia y Macarena. ¿Qué les quieres decir, Esperanza? Pues nada. A ver si ella misma es la que se tiene que ayudar. Que tenga toda la fe en ella. Y la fuerza para hacer los ejercicios que le digan, donde se lo hagan y en casa, para reforzarlo más. Claro. Claro. Yo sé lo que es eso. ¿Por qué? Y, hombre, porque en mi casa tengo una persona que es muy joven, pero desde los 13 años tiene una enfermedad, bueno, varias enfermedades y ninguna son curables. La mayoría de las veces, como yo digo, sirve de conejillo de India en los tratamientos que le ponen porque, en fin, no le dan bien prácticamente ninguno. Y los médicos mismos están desesperados de ver que le ponen un tratamiento y le perjudica para el otro padecimiento que tiene y así. O sea que ella se tiene que aguantar, gracias a Dios, o a lo que sea. Ella es muy fuerte y lo va llevando mejor de lo que todo el mundo pueda creer. Esperanza, es llamativo, las personas enfermas que sufren este tipo de patologías y de problemas constantes en su día a día, la fuerza que tienen. Yo ya digo, Esperanza, no sé si estás de acuerdo conmigo, que yo no tengo derecho a quejarme. Yo antes me quejaba, como todos, pero cuando veo la fuerza que tienen personas que sí que tienen derecho a quejarse y lo llevan con ese entusiasmo y esa vitalidad, pues, ¿qué quieres que le diga? Cierro la boca. Pues sí, porque si la viese, con lo guapa que es y que se ve muchísimo mejor que yo, que no tengo ningún padecimiento grave como ella. Díjame. Y ella tiene varios. Ahora mismo está en diálisis todavía. Ya. Quiero decirte, Esperanza, que si necesitáis ayuda, si en casa os hace falta, tiene arreglo, que aquí estamos. ¿Vale? Vale, gracias. Hay un teléfono, el 902-500-594 para vosotros. Dime, dime. Ya, gracias a Dios. Ahora mismo, por el dinero, a nosotros no nos falta y, bueno, y entonces quiero ayudarle para unas cuantas de sesiones. Qué bien. Nada más que puedo ahora mismo con eso. 600 euros. ¡Bien! ¡Muchas, bien! ¡Bien! ¡Bien! Es más de un mes. Es más de un mes, ¿eh? Es más de un mes de sesión. Esperanza, para que tú lo sepas, ¿eh? Más de un mes. Venga, pues yo me alegro por ella. Vamos a por los otros 12 meses. Muchísimas gracias, amiga. Un beso. Venga, un beso para todas. Y mi mejor ánimo, ¿eh? Para esa luchadora en casa. ¿De acuerdo? Y que se animen todos los españoles. Claro que sí. Gracias, amiga. Gracias. Emilia Macarena, hay una persona que os quiere ayudar. Y está aquí. Está aquí. ¿Quién quiere hablar con Fernando? Hola, amiga. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Buenos días. Me llamo Eva. Eva. ¿En nombre de quién hablas? Pues en nombre de toda la gente que está aquí en el plató de Otura y Alendín, que hemos recabado un poquito de dinero en el autobús y que queremos entregárselo a ella. Ah, estupendo. Y son 265 euros. Muchísimas gracias. Muy bien que viene. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas. Gracias. Gracias. Emilia Macarena, ¿hay alguien que os quiere? ¡Ayudar! ¡Ayudar! ¿Sí? Sí, sí. Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Sí? Sí, es a ti. Soy Fernando. Sí, sí. Soy María. Hola, María. María, me alegro mucho de saludarte. ¿De dónde lo llamas? Igualmente, de la provincia de Granada. De Granada. Oye, ¿por qué te conmueve tanto este caso? Porque yo no vivo. Entonces, yo tengo una disprofia. Ajá. Desde que tenía nueve meses. Bueno, cuando era pequeñita, estaba fatal, porque no había rehabilitación. Entonces, yo era muy valiente. Lo hacía por mi cuenta. Cuando tenía la edad de 17, 18 años, ya una mujercita, pues, me operé. Pero me operé, pero eso no... No, porque era... Era un... En un momento que no había solución. Ya. Pero seguí con mi idea de ponerme buena, de estar mejor. Y la verdad es que lo conseguí. Yo tengo mi distrofia, pero la llevo muy bien. He conseguido mucha movilidad a partir de los 18 años, que es lo que le va a pasar a ella. Es bien. Que va a ser capaz de todo. Es bien. De todo, porque tú puedes. Yo encontré una gran persona, me casé, tuve una familia. Y bien, fíjate, bien. Encontré a una persona que me quiso como estaba y me dio mucha fuerza. Fíjate, eh. Pero yo tuve mis dos hijas y estoy... Yo sé que esa niña es capaz de lo que le echen. De la manera que la he visto. Entonces, yo económica me estoy. Hoy, porque me coge a final del mes. Hoy me coge a final del mes. Y bueno, pues hoy va a ser pequeña la ayuda, porque voy a mandarle 100 euros, pero voy a tenerla en cuenta. Pues muchísimas gracias. Gracias. Quiero conocerte. Y si puedo transmitirte mi fuerza, transmitírtela. Claro que sí. Aquí tiene usted su casa, o cuando quiera usted. Vale. Gracias a vosotros por estar ahí. Besito, besito enorme. Gracias por los ánimos. No es solo el valor de esos 100 euros que, por supuesto, ¿no? En un hogar con un presupuesto limitado. Claro, esto debe ver. Sino es también el valor del ejemplo, ¿no? El valor de yo he pasado por una situación parecida y sí se puede salir. Sí se puede superar. Sí se pueden conseguir los sueños, los entusiasmos. Eso es lo que nos acaba de hacer, lo que nos acaba de contar María. Eso es lo que le acaba de decir a Macarena. Y yo estoy por ese sueño. Yo estoy porque Macarena hoy consiga lo que desea, que es el comienzo. El comienzo. Al principio, valentía. Luego, perseverancia. En eso estamos. Pero es un reto. Y los retos tienen un precio. No solo el valor de la respuesta de ella, sino el precio. 6.000 euros. Y la 1,27. La 1,27. Míralo por el lado del resultado, ¿no? ¿Podrá volver a andar? Porque ella andaba, ¿eh? Ella podría volver a... Sí, sí, sí. Claro. Sí, ella andaba. Claro. Ha sido cuestión de dos años, de dos años para acá. Fíjate, esa es la historia. Le ha cambiado la vida en dos años. Yo me pregunto, y me pregunto y lo digo en voz alta, mi pensamiento. Si mi hija, si tu nieto, si tu sobrina pudiera andar a cambio de esa cantidad de dinero, de esos 6.000 euros, ¿qué haríamos? ¿Quién no la haría? Le hacía la casa por la ventana. El problema es cuando en esa casa no hay prácticamente más que para comer. Por eso estamos aquí. Para ayudar a quien más lo necesita. Por favor, llamad. Es un llamamiento urgente. Porque me queda poco tiempo. Me queda media hora. 951-039-114. Una ciudadana de 20 años espera la respuesta de su país, de España, y de su tierra, de Andalucía. Espera, espera que su llamamiento tenga una recepción. Y depende de ti. 951-039-118. Por si no es suficiente lo que yo ya he dicho, quiero que escuchéis a Julia, solo de Zaldívar, que es fisioterapeuta. Tiene un mensaje para Macarena y para Emilia, que probablemente ellas ya sepan. Pero para todos, para toda la sociedad. Hola Macarena. Hola Emilia. Hola. Hola. Encantada de veros. Bueno, pues quería preguntarte, porque creo que me ha dicho un pajarito, que sí que por las tardes vas con tu madre a un parque cerca de tu casa, ¿no? Sí. ¿Cómo corren los pajaditos? Quiero decirte que eso está fenomenal. Aparte de las terapias que íbamos a conseguir, tú no pierdas esas ganas que tienes, que se te ve muy luchadora. Mira, también quisiera decir que las terapias, Fernando, no solo son de fisioterapia, sino también sería con un equipo multidisciplinar, un logopeda, un fisioterapeuta, una psicóloga, sería mucho mejor. Entonces, si es posible... Y podría avanzar también en su comunicación. Claro. Fernando, la psicóloga la tiene, vamos, la tiene del seguro. Va a caer cada mes o cada 20 días o por ahí, va a ir a revisión. Fenomenal. Muchas veces. Y además tiene en Sevilla también, su psicólogo y su médico. Lo que pasa, Emilia, que como bien dice Julián, la terapia es global, es conjunta, no solamente para la parte de ejercicio físico, sino también intelectual. Es decir, para que ande y para que hable mejor. Ese también es parte del reto. Bueno, bueno. ¿Lo puede reforzar el mensaje Esther Gris, que es psicóloga, precisamente? Sí, Emilia, es fundamental lo que decía nuestra compañera Julia, porque para las personas que no conozcan este problema, es verdad que no cursa con un retraso mental. Es decir, en este caso, Macarena entiende perfectamente y comprende cualquier información que se le esté dando, pero sí es cierto que ese problema del lenguaje hace que el cerebro no vaya rigiendo, no vaya pensando, procesando de la manera adecuada. Por lo tanto, a nivel psicológico, no solamente está la terapia del estado anímico, sino también la terapia que refuerza esas zonas del cerebro, que por esta enfermedad puedan estar atrofiadas y que con rehabilitación también se consiguen logros bastante importantes. Muy bien dicho, Esther Gris. Pero hay que ayudar. Todo esto es teoría, hay que ponerla en práctica. Necesita ejercicio constante, diario, intensivo. Nos lo ha dicho Germán, nos lo ha dicho Gerardo, vamos allá, vamos a volcarnos, vamos Otura, vamos Alendín, vamos Andalucía, vamos. Hay alguien que te quiere ayudar, sí, sí, vamos. Arriba. Buenos días, ¿con quién hablo? Es conmigo. Es contigo, yo soy Fernando, el presentador. ¿Cómo te llamas? Pues es un campeón. Muchas gracias. Hemos ganado en el cambio, y lo siento por a Toñi. Por favor, no estremo, no estremo. No, 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 pero a Toñi era maravillosa, era mi novia. ¿Era tu novia? Claro, ella me decía que como era soltero, que si quería casarme con ella. Eso no te lo voy a decir yo, Salvador. Eso no te lo voy a decir, pero... Bueno, pues yo hoy en día ya me da igual hombre que mujer. Más que nada que es que yo estoy casado, es lo que pasa. No soy celoso. Tú eres grande, amigo. Tú eres grande. Pero hombre, ¿pa' qué queremos tener envidia de otro y otro? Hay que conformarse con lo que podamos coger. Escúchame, nos llamas de Alicante, ¿no? Sí, el pueblo de los juguetes. El pueblo de los juguetes. Qué bonito. Dime Alicante, el pueblo de los juguetes. Qué bonito, qué bonito. Ya va la cuarta vez que llamo. Me vais a arruinar. Es que arruinar. Me vais a arruinar. Escúchame, tu presupuesto es el del corazón, Salvador. La verdad que sí. Es que no hay otra cosa más importante que tener mucha familia. Yo que calesco de ellos porque me se han quedado todos, se han ido. Pero bueno, se ha quedado peor. Se ha quedado peor, pero vale, hay que aguantar. Hay que aguantar lo que se puede ir adelante. Siempre hay que mirar los que vienen detrás. Claro. Y eso es lo más importante. Yo digo claro, pero el que lo hace verdad eres tú, que está aquí por cuarta vez ayudando a alguien que acaba de conocer. Eres un campeón. No, campeón tú. Campeón tú. Qué suerte tiene la mujer que te tenga al lado. ¿Perdón? Que qué suerte tiene la mujer de este delante al lado. La suerte es mía. Cuando tú naciste algo bonito pasó en este mundo. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Me deportan. Y también las gracias a tus padres por el trabajo también realizado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabes una cosa, Salvador? La cara que tú ves en pantalla es la de mi madre. Eso es el reflejo. ¿Qué más interesa? El dinero no es lo importante. El dinero es el amor que nos transmitimos unos entre otros. Que la gente se ha olvidado de eso. Y no es por tener más, eres más feliz. Sino lo que tengas hay que compartirlo. ¿Qué es lo más bonito de la vida? Es compartir. Fíjate lo que acaba de decir. Fíjate. El dinero no da igual, hombre. Lo que importa es compartir lo que tengas. Sé poco o mucho. La gente que tiene mucho no sé qué se cree. Que por tener dinero no va a morirse. Qué ignorantes. Esos son los pobres hombres. Yo no los envío. Les tengo lástima. Esa gente no sabe lo que tiene. Si no tiene nada. Si se quitaran la capa esa de tener el dinero, verían lo que son. No son nada. Somos huesos. Somos tierra. No somos nada. Lo que pasa es que la gente se cree que ir en un coche, en un todoterreno, a todos los grandes se creen que van a poder con todo. Y no antes. Ese es el lenguaje de la solidaridad. Claro, hombre. Somos fieles, somos huesos. Somos iguales. Lo importante es la sonrisa de un niño. Lo importante es una sonrisa de un niño. Y si te ayudas, te ayudas tú mismo. Te sientes maravillosamente bien. Eso es lo más bonito. Encontrarte y saludar a todo el mundo. Qué más da tienes más o menos. Yo tengo aquí amigos que me pongo traje de luces y me saludan. Y cuando voy en chanda, parece que no me conozcan. Y son antes. Yo me río de ellos. Yo me río de ellos. Fue ellos y no antes. Tú eres el mismo siempre, ¿verdad? Claro. Pero si es que no importa una camisa de Burberry, una camisa del mercado. Qué más da. Lo importante es lo que tengas dentro. Al otro lado no nos llamo nada. Lo importante es lo que tengas dentro. Pero no vamos a perder tiempo. Fernando, me encantado. Salvador, escúchame. El titular del día de hoy lo ha dicho Salvador de Alicante. Lo importante en la vida es compartir. Claro. Y ese es mi titular de la prensa de hoy. Claro que es lo importante. Lo demás no cuenta para nada, día a día. Gracias por tanto. Mira, no me te voy a decir un segundo porque el tiempo hay que aprovecharlo. Resulta que venimos con las manos cerradas y nos morimos con las manos abiertas. Que no nos llevamos nada allá. Que no nos llevamos más allá. Allá no nos llevamos nada, por mucho que tengamos. Salvador, cuéntame. Además de con estas maravillosas palabras que hago mías para siempre, con tu permiso, ¿cómo puedes ayudar a Emilia y a Macarena? Mil euros. ¡Vale! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias, Salvador! ¡Fernando! ¡Gracias! ¡Fernando! ¡Dime, amigo! Por favor, que si me llaman, que me llaman por la noche a las 10 y a las 12 por lo menos. Que me da igual. No te preocupes. Que me llaman. Te llaman a partir de las 12. Un abrazo, un abrazo de corazón, Salvador. A ti. Gracias siempre, no te olvido, amigo. Y tiene un equipo de categoría. El mejor del mundo. Vaya, de operadores a todo el mundo. Todos, todos trabajando por la sociedad. Son grandes. Todos son grandes. Más que la Girauda, de Sevilla. Un abrazo, amigo. Vamos a por las llamadas. Muchas gracias. Por cierto, le mando un beso enorme a su novia, a Toñi Moreno. Gran amiga, admirada por mí, gran compañera. Grande, grande. Quiero deciros, quiero deciros que hay alguien que quiere ayudar. Sí, 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 sí. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, con Isabel. Hola, Isabel. Soy Fernando. ¿Cómo te llaman? No, perdón. Estoy hecho un lío. ¿De dónde nos llaman, mi vida? Desde Tarragona. Desde Tarragona. Muchas gracias, compañeros de satélite. Que abrí la ventana al mundo entero. De Andalucía. Sí. Te escucha Emilia y Macarena. ¿Qué le quieres decir? Soy andaluza. Soy andaluza. ¿De dónde? De Palma del Río. De Palma del Río. Estupenda. Gran tierra. ¿Cuál es tu mensaje, amiga? Pues nada, ayudarle a Macarena con 200 euros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya me llamarán. Muchas gracias. Vale. Luego te llamamos los compañeros, no te preocupes. Emilia, Macarena, ¿hay alguien que os quiere? Sí, 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 sí. Vamos allá. Una y treinta y ocho. Tengo un reto. Son seis mil, ya queda menos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, con Esperanza. Hola, Esperanza. ¿De dónde los llamas? De Granada. Hola, paisana. Te está escuchando Emilia y Macarena. ¿Cómo les puedes ayudar? Pues con 500 euros. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Bravo! Esperanza. Dime. Permíteme que te lo pregunte, es una cantidad muy importante. Y hace mucho bien, es más de un mes de terapia para Macarena, por cierto. Ese dinero no sobra en tu casa, ¿verdad? No sobra. No, no. Estamos los dos parados. Están todos en paro. Sí. Pero... Muchas gracias, Ia. Muchas gracias. Gracias, señor. Ahora vamos a coger una pequeña indemnización de mi marido. ¿Por qué? De un accidente que tuvo. ¿Tuvo un accidente de tráfico, quizás? Sí. Ya. Y... Sí, quisiera ayudar. Permíteme, porque, claro, te ha dado la pregunta que te he hecho. ¿Cómo se encuentra él? Bien, bien. Está bien, me alegro. Bien, bien. Me alegro. Pero es enorme lo que acaba de hacer, Esperanza. O sea, de la indemnización del accidente de tráfico de su marido, ¿de acuerdo? Sí. Ese dinero, los 500 euros, estando los dos en paro, los dona a Emilia y a Macarena, a quienes acaba de conocer. Muchísimas gracias. Nada. Muchas gracias. Gracias. Un beso enorme, Esperanza. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias, gracias por tu ejemplo. Me quedan 20 minutos menos, ¿eh? Menos, menos, un poquito menos. Un poquito menos. Vamos, por favor. Vamos allá. Hoy no, ¿eh? No nos dejéis solos. Ya sé que es el último día. Fin de mes. Poco a poco, poco a poco, se puede conseguir. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Patro. Hola, Patro. ¿De dónde nos llamas? De la Luisiana. Vale. ¿Conoces a esta familia? Sí, señor, que lo conozco. ¿De qué los conoces? Pues los conozco, pues somos amigas, nos vemos. He estado en la administración con las chiquillas. ¿Y eso por qué? Porque yo tenía un problema de rodillas y estaba yo llegando rehabilitación y la conozco bien. Vale, vale. Sí. Vale, vale, vale. Gracias, Patro. Patro, ¿cómo les puedes ayudar a tus vecinas y amigas? Lo voy a ayudar con 300 euros. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! Muchas gracias, Patro. Vale. Muchas gracias. ¡Venga! ¡Adiós! Un besito. Adiós. Un besito. Adiós. Emilia Macarena, ¿hay alguien que os quiere? ¡Adiós! Sí. Sí. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Toñi. Hola, Toñi. ¿De dónde nos llamas? Desde Linares. Linares, Jaén. Te está escuchando Macarena y su abuela, Emilia. ¿Qué les quieres decir? Bueno, pues yo le quería ayudar con 200 euros. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por el programa. Perdón, que no te he escuchado. Dime, dime. Que gracias a vosotros por el programa que hacéis. El programa lo haces tú, amiga. Lo haces tú. Con tu llamada le das, bueno, pues esencia y le das fluidez y le das realidad a unas personas que necesitan de tu ayuda. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias, Linares, Toñi. Muchas gracias. Un besito. Mercedes Franco, ¿cómo vamos? Nos falta todavía, ¿verdad? Nos falta todavía. Nos falta y me quedan... A ver, salva. Queda poquito, me queda poquito. Queda poquito, me queda poquito, pero lo puedo decir, ¿verdad? Lo puedo decir. ¿Hay alguien que te quiere? ¡Ayudar! ¡Ayudar! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Esto no lo para nadie. Macarena, es verdad. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Cristina. Hola, Cristina, soy Fernando. ¿De dónde nos llamas? De Cádiz. Gracias, amiga. ¿Qué les puedes decir a esa madre, abuela y a su nieta, hija? Bueno, yo estoy súper nerviosa y súper emocionada, ¿eh? Pero me encanta Macarena. Yo llevo muchos años llevando un grupo de jóvenes y el dinero que vamos a aportar es de ellos, porque lo han ganado ellos con su esfuerzo. Nosotros pertenecemos a la hermandad del Rocío de Cádiz y estos niños pues comprenden desde los 16 hasta los 22 años o 23 y durante años pues han estado haciendo rifas, haciendo teatro, cantando villancicos para recoger dinero para ayudar. ¿Y tú eres su monitora, digamos? Era, era su monitora, sí. La mejor del mundo, ¿eh? La mejor del mundo, ¿eh? No, no. ¿Seguro? Para nada, los mejores son ellos, ¿eh? Que teniendo el dinerito que tienen, que lo tenían para... En este caso, cuando el grupo ya ha terminado, pues lo tenían para celebrar la Navidad todos juntos. Y hemos decidido cedérselo a Macarena para que ande. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! ¿Y cuál es la cantidad, si la podemos saber? Pues le vamos a dar 100 euros este mes y 100 euros el mes de viernes. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Gracias, amigas. Gracias a todos, amigos. A vosotros. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola. Sí, soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Hola. Me llamo César. ¿De dónde nos llamas, amiga? De un pueblecito de Málaga. Gracias por estar ahí. Te lo agradezco mucho. Que pares tu tiempo y estés con nosotros. ¿Cómo puedes ayudar a Macarena y a Emilia? Pues le voy a dar 100 euros. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Atención. Un segundo. Me dicen... No te vayas. No te vayas, amiga. A ver... Sí. Sí. Gracias a su postrición. Sí. ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Lo hemos conseguido! ¡Podrá! ¡Podrá tener su terapia diaria! durante un año Macarena ole, ole, ole Macarena y Emilia como es ole y ole dice Macarena y Emilia se nos ha ido la olla, gracias amiga por completar la ayuda 6.000 euros está conseguido el reto amiga, vas a poder posiblemente en unos meses dejar incluso el andador Andalucía entera y parte de España, hace imposible que te levantes, ahora depende de ti hacerlo cada día ¿cómo te sientes Macarena? muy bien muy bien chiquilla que ganas de darte un besico tengo, lo que pasa es que no alcanzo te lo da Beatriz Romero por mi ¿eh? ¿qué? Emilia abuelita, después de una vida tan dura después de una vida tan difícil que ha afrontado tantas situaciones en solitario quiero que sepas que son decenas decenas y decenas los amigos y amigas que se han volcado contigo para ayudar a tu nieta ¿cómo te sientes amiga? muy satisfecha y le doy las gracias al programa y a todos los andaluces que te han llamado pues dale un besito a tu nieta dale un beso a mí porque yo beso alegría Emilia, dale un beso a tu nieta bueno un poco un poco un poco bien mal que ahora te queda un año un año de curro intenso o duro pero te va a merecer la pena y estoy convencido que lo vamos a ver que lo quiero ver en Tiena Arreglo ¿vale? yo te quiero volver a ver jugar al baloncesto fíjate lo que te digo eso es mi deseo eso es mi deseo sí muchísimas gracias Emilia por confiar por abrir la puerta de tu casa para ayudar a tu nieta muchísimas gracias Macarena por ser ejemplo y por esa sonrisa que no pierdes que nos da mucha fuerza a todos eres maravillosa niña gracias a vosotros para adelante gracias a vosotros Bea Romero un beso enorme gracias gracias a ver una y cuarenta y siete enseguida la empresa Toy Saras la juguetería más famosa posiblemente a escala internacional ofrece a través de Tiena Arreglo en este tu programa trescientos sesenta puestos de trabajo para Toy Saras ahora mismo en un minuto te cuento destino contratos sueldos en un minuto trescientos sesenta curros pueden ser para ti coge papel y boli no te lo pierdas en Tiena Arreglo un minuto trescientos sesenta curros hoy para Toy Saras trescientos sesenta que fuerza tiene por cierto esta noche cerca de ti no lo perdáis a las diez con muchas sorpresas lo he dicho lo he dicho que viene Teneru Campos y por cierto yo también voy a estar y no lo puedo decir no lo puedo decir dilo a las diez a las diez yo también me sumo acerca de ti claro que sí con mi amiga Merche a las diez no te lo pierdas en Canal Sur y no te pierdas ahora trescientos sesenta puestos de trabajo ahora mismo trescientos sesenta en más de la población de alguna aldea de nuestra tierra ojo trescientos sesenta trabajos Toy Saras campaña de juguetes de navidad cien plazas para la provincia de Sevilla sesenta y cinco en Cádiz cincuenta en Huelva cuarenta y cinco en Málaga pero puede ser de cualquier provincia de Andalucía de cualquier provincia treinta y cinco en Granada treinta y cinco en Almería treinta en Córdoba ¿eh? estáis tomando tomad nota por si vuestro nieto vuestro sobrino ahí lo tenéis trescientos sesenta curros ¿eh? en Toy Saras treinta y cinco para Granada treinta y cinco para Almería treinta para Córdoba ¿vale? cien plazas en Sevilla sesenta y cinco en Cádiz cincuenta plazas en Huelva cuarenta y cinco plazas en la provincia de Málaga Toy Saras la juguetería más grande tresubes dobles punto toysaras punto es ¿quieres saber contrato? ¿quieres saber de qué va todo esto? Manuel Carcelén Manuel Carcelén está con la persona adecuada seguro Manuel buenos días está en Toy Saras efectivamente muy buenos días Fernando mira nos encontramos en plena obra de lo que el próximo veintiuno de noviembre va a ser el nuevo centro comercial de Huelva Capital se llama Olea lo tenemos aquí el título y bien en este nuevo centro comercial pues va a estar ubicada una de las cuarenta y nueve tiendas de Toy Saras España pues para vender y para regalar todos los juguetes que los niños a las próximas fechas se van pues le van a hacer falta ¿qué pasa Fernando y a todo el mundo cuando se abre una nueva tienda? pues que hace falta personal y aquí pues vamos a ofertar los puestos de empleo para ello le damos las gracias nos acompaña Antonio que es el director de Recursos Humanas muchas gracias por acompañarnos buenos días buenos días Antonio buenos días gracias por confiar en Tiena Arreglo para hacer esta macro oferta laboral para toda la negocia muchísimas gracias muchísimas gracias aquí estamos en la obra donde hemos empezado a trabajar ayer justo en la tienda de Huelva que abrimos el día 21 de este mes y con un montón de gente para montar la tienda y empezar a prepararla para esa apertura pues te agradezco el esfuerzo porque tienes que tener un lío monumental ahora eh Antonio el esfuerzo está con nosotros bueno un poquito porque además se juntan cosas se juntan muchas cosas está ya muy cerca la Navidad los Reyes Magos empiezan a trabajar tenemos que empezar a preparar las cosas para atenderles y tenemos que encontrar un montón de personas que nos ayuden precisamente a eso a cumplir muchas ilusiones pues porque son fechas muy especiales para todos yo he visto algún paje ya por ahí eh yo he visto algún paje ya haciendo claro pichando un poquito claro todavía no han empezado a comprar pero yo espero que quede poco claro hace falta más ayudantes en este caso son 360 trabajadores 660 es mucho mucho cuéntanos ¿qué tipo de contrato ofrece Toys Aras? bueno nosotros estamos buscando a la gente que nos ayude como dependiente de autoservicio durante la campaña de Navidad son contratos que empiezan en algún caso la próxima semana y que duran hasta mediados de enero es la preparación de la campaña es la atención a los clientes es la reposición en las tiendas es poderles cobrar en caja y es preparar repito la tienda para cumplir esas ilusiones son cerca de tres meses pero escúchame Antonio cerca de tres meses y a nada hay unas fechas que a cualquier trabajador le viene especialmente bien en Navidades que también compran claro con todos los gastos para la cena etcétera oye es un buen empujón en casa buen impulso muy bien lo de ganar más dinero en la época de Navidad tampoco es tontería claro por cierto de cuánto dinero hablamos se pueden saber los sueldos más o menos si mira el sueldo es el salario del convenio que está en torno a las 7-80 euros por hora trabajada es fácil hacer las cuentas con contratos de 40 horas a la semana multiplicas por 8 y es fácil saber lo que vas a ganar con nosotros dímelo tú que yo soy de letra y me hago un lío más o menos yo también vaya por Dios escúchame pero al cabo del mes pues está en torno a los 1000 euros vale en torno a 1000 euros 360 trabajos a 1000 euros aproximadamente en Toys Aras de aquí a enero de aquí a enero exacto y el detalle lo has contado tú antes porque te estábamos escuchando para las 3 tiendas de Sevilla unas 100 personas para las tiendas 2 de Cádiz que tenemos en Algetiras y en Puerto Santa María unas 65 personas espera, espera, espera espera, espera, Antonio que tengo yo aquí un gráfico que lo explica mira 35 en Granada sigue tú por Almería otros 35, 40 vale en Córdoba también otros 40 vale seguimos camino vamos al siguiente panel en Sevilla ¿cuántos trabajos? 100 personas tenemos en Sevilla 3 tiendas en Sevilla en el centro en Los Arcos en Alcalá de Guadaira en San Juan de Nalfarache vale provincia de Cádiz provincia de Cádiz unas 65, 70 personas para las tiendas de Puerto Santa María y Algeciras provincia de Huelva donde te encuentras ahora mismo unas 45, 50 personas muchas de las cuales como te decía antes han empezado a trabajar con nosotros ayer vale ¿y para la provincia de Málaga? para la provincia de Málaga otras 40, 45 bien ¿qué hacemos? ¿dónde enviamos el currículum? ¿cómo se hace todo esto? pues lo estabais diciendo antes www.toysarash.es como yo soy de letras te decía antes y además tengo mala memoria dada la edad que tengo es mucho más sencillo en internet teclando Toys Arash aparece una pestaña donde pone empleo abriendo la pestaña de empleo aparece si quieres trabajar en las oficinas o en las tiendas y hay un detalle de todas y cada una de las tiendas que tenemos abiertas en España vale de todas formas por si no os queda claro y os interesa un trabajo de mil euros al mes de aquí a enero en Toys Arash tenemos un vídeo para saber exactamente lo que tenéis que hacer dónde y cómo enviar vuestro currículum la forma de acceder a esa página que nos cuenta Antonio así se consigue un trabajo de mil euros en Toys Arash para enviar tu currículum a Toys Arash tienes que entrar en la página web www.toysarash.es una vez en la página principal en la parte de abajo encontramos el apartado Conócenos donde una de las opciones es Empleo pinchamos en Empleo esto nos lleva al apartado Trabaja con nosotros ahí debemos seleccionar la casilla Envíanos tu currículum esto nos abrirá una nueva página con varias opciones a la pregunta ¿dónde te interesa trabajar? selecciona el apartado Tiendas una vez seleccionado indica la provincia donde te gustaría trabajar pongamos un ejemplo si queremos trabajar en Granada seleccionamos esta provincia por último encontramos una pestaña donde debemos adjuntar el currículum y le damos a enviar de esta forma quedará enviado tu currículum a Toys Arash te deseamos mucha suerte vale que bonita voz tienes salva 360 puestos de trabajo esa es la forma de acceder repíteme donde tengo que enviarlo el currículum que hay mucha gente que nos va a decir lo decís muy rápido Antonio no me entero pues vamos a volver a repetirlo por favor yo www.toysarash.es vale oye y como trata Toys Arash al currante bien a mi muy bien yo creo que si podemos presumir de algo es de que la gente que trabaja con nosotros es una gente que está tremendamente ilusionada día a día de trabajar con nosotros tenemos además una suerte el trabajo es el trabajo pero cuando uno ve la cara de muchos de nuestros clientes cuando pueden acercarse ver tocar algunos de los productos que vendemos eso es un premio un premio especial yo tengo experiencias impresionantes en tiendas con niños con gente con problemas que al llegar a nuestras tiendas solamente con ver las cajas de colores la ilusión les cambia la cara y eso es un premio añadido a trabajar entiendo Antonio tu alegría porque trabajar con un buen equipo es fundamental en el trabajo yo puedo presumir de contar de contar con el mejor equipo para mí del mundo Antonio gracias por vuestra confianza Toys Aras 360 curros un abrazo Antonio un abrazo Manuel Castellén a vosotros y suerte muchas gracias gracias Alendín gracias Soturas gracias equipazo de colaboradores un día más mañana a las 10 y media se abre para ti la ventana a los mejores sentimientos se llama tiene arreglo porque si si tiene arreglo hacemos todo lo posible por materializar los sueños posibles ¿quieres compartirlos? mañana te esperamos ahora compartimos contigo las noticias de Andalucía España y el mundo gracias por estar ahí hasta mañana un abrazo gracias gracias Gracias.